Música Serie audiovisual para la formación en detección temprana y abordaje del abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Abusos sexuales y embarazos forzados en la niñez y adolescencia. El rol del sistema de protección. Dibujo de un barrio y sus instituciones. La escuela, el centro comunitario, el centro de salud, el organismo de niñez y adolescencia, las instituciones del sistema judicial, también las familias y las y los vecinos de la comunidad. En conjunto, formamos el sistema de protección de derechos de niñas, niños, niñes y adolescentes. Cuando se produce un abuso sexual, estamos ante una vulneración muy grave de los derechos. Cada institución tiene un rol específico y a todas nos toca actuar. El principio de corresponsabilidad convoca al conjunto de los actores. Implica la articulación y coordinación de las acciones. Niñas junto a la persona adulta que detectó la situación de abuso sexual y embarazo forzado que estaban transitando. Si la develación de la situación de abuso se produce, por ejemplo, en la escuela o en el centro de salud, estas instituciones tienen que actuar. Deben comunicarse de inmediato a los organismos locales de protección de derechos de niños, niñez y adolescentes para armar un plan de acción y construir, en conjunto con la niña, el contenido de la denuncia penal. ¿Cuál es la función del organismo de niñez y adolescencia? Coordinar la estrategia integral para atender las distintas vulneraciones de derechos articulando con los espacios especialistas en cada tema. Ante una vulneración concreta de derechos, realizar un diagnóstico de la situación en conjunto con los otros actores del sistema de protección. Evaluar el riesgo en que se encuentra la niña, niñe, niño o adolescente. Tomar las medidas de protección integral y las medidas excepcionales. Fortalecer con herramientas y apoyos a las personas adultas protectoras. Diseñar el plan de acción, acompañar y dar seguimiento de la situación. Una niña conversa con dos adultas que la escuchan atentamente. El plan de acción debe armarse en conjunto con la niña o adolescente. Eso significa escuchar y tener en cuenta sus necesidades, opiniones y preferencias. Cuando de verdad habilitamos la escucha, las nenas dicen cosas como no me animo a hablar sola con mi mamá, me gustaría tener un ratito para pensar, prefiero quedarme en casa y que lo saquen, ese tipo de cosas. El abordaje debe ser integral y se rige por los principios de interés superior de la niña o adolescente, autonomía progresiva y participación directa en las decisiones que afectan su vida. Además, el organismo de niñez y adolescencia debe generar espacios consultivos para pensar con la comunidad acciones de promoción y protección de derechos, promover acciones de fortalecimiento comunitario e institucional en pos de prevenir el abuso sexual contra niñas, niñes, niños y adolescentes, sensibilizar a la comunidad en el problema del abuso sexual y el embarazo forzado, implementar campañas de prevención. En la plaza, ensaya la morga. Una niña baila y sonríe. Coordinar las acciones evita la revictimización de la niña o adolescente y permite superar las respuestas fragmentadas que habitualmente dábamos. Así se logra que sean partícipes y protagonistas de su propia historia. Aparece el dibujo de un barrio con la plaza en el centro y distintas instituciones. La tarea de las instituciones que detectan el abuso sexual y el embarazo forzado no termina en la comunicación al organismo de niñez y adolescencia. Allí comienza un trabajo articulado y en red con una lógica de corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa articular entre las instituciones para dar una respuesta integral. Significa escucharnos y acordarnos. La coordinación, la efectividad de la estrategia para terminar con el abuso sexual y genera un escenario donde la reparación es posible. En pantalla, difusión del 102. La línea de las chicas y los chicos. www.argentina.gov.ar barra línea 102. Portadas de dos materiales para la atención del abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. Hoja de ruta para equipos de salud y lineamientos para su abordaje interinstitucional. Logos de UNICEF, UNSPA, EÑA, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Escudo Argentino. Línea Salud Sexual 0800 222 3444 Nos vamos a volver con la imagen. Bueno, ¿les parece que comencemos con la presentación? Vamos a empezar. Yo les voy a presentar. Le, buenos días a todas y todes. Bienvenidos a nuestra quinta reunión, a nuestra quinta jornada de la Escuela Popular de Géneros y Diversidades de Chaco. Estamos en simultáneo desde distintos lugares del país, las docentes, pero allí las aulas en General San Martín y en Pampa del Indio. Les vamos a pedir que todos apaguen sus micrófonos, sobre todo los micrófonos de las aulas, que se escuchan ruidos, así podemos concentrarnos en quien esté hablando. Hoy tenemos muchísimo gusto en recibir y agradecer a las compañeras trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación que nos van a acompañar. Agradecerle a nuestra querida amiga y compañera, Ministra Carla Bisotti, y también a nuestra querida amiga Valeria Isla, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, con quien trabajamos tanto en todos los cursos que damos y en todas las actividades que hacemos, que siempre son tan generosas. Y sobre todo, hoy presentarles a las tres compañeras del Ministerio que nos van a acompañar, que generosamente también nos acompañan en un día sábado, cosa que valoramos mucho porque sabemos que sus tareas son los días de semana. Entonces presento a Camila Lin, que es pedagoga, a Verónica García, que es psicóloga, y a Marina Lini, que es médica. Y también nos está acompañando desde Resistencia, Lili, que te veo ahí, Lili, no veo tu apellido, Lili Encisa. Encisa, estoy corta de vista. Liliana Encisa. Liliana Encisa, que es del Ministerio de Salud de la provincia de Chaco. Así que es para nosotros un honor y esta es una clase muy importante porque vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, de todos los derechos sexuales y reproductivos, con particular énfasis en los temas que tienen que ver con prevención de los embarazos no deseados, prevención del embarazo adolescente, con particular énfasis en los temas que tienen que ver con violencia sexual y la atención en el sistema de salud, los protocolos. Porque esto también, como veíamos recién, es un tema que afecta a niños, niñas y adolescentes, los particulares cuidados que tenemos que tener. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo y ya les damos a ustedes la palabra. Y, bueno, ya se va poblando. A todos, saludos allá en General San Martín. Ahí se pobló un poco más el aula y en Pampa del Indio. Bueno, Pampa del Indio tiene más público. Bueno, les agradecemos por estar y esperemos que aprovechen y disfruten la clase de hoy. Gracias. Muchas gracias, María José, por la presentación y también por invitarnos hoy acá al curso. La verdad que para nosotras es una gran alegría estar compartiendo esta mañana con ustedes. Nos emociona mucho también que se estén pudiendo conectar ahí desde sus puntos. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias por estar. Sabemos que está lloviendo o que está amenazando con la lluvia. Así que también les agradecemos que en este contexto hayan podido acercarse hasta la escuela. Lo que vamos a ver primero, Jonathan, la idea del curso de hoy es que durante la mañana vamos a estar nosotras, Vero, Marina y yo, haciendo la presentación desde el Ministerio de Salud de la Nación. Más o menos una hora y media, quizás un poquito menos. Y después Liliana, aunque nos vamos a ir complementando obviamente todo el tiempo, pero Liliana, que es parte del Ministerio de ahí de Chaco, ella vive en Resistencia, va a estar brindándonos información específicamente sobre lo que tiene que ver con la provincia. Y nosotras vamos a intentar dar la mirada desde Nación en todo lo que tiene que ver con estas temáticas de la Dirección Nacional de Salud Sexual, pero Liliana ahí nos va a estar acompañando en lo que tiene que ver con lo provincial. Para empezar, otra cosa que quiero decir es que no es fácil, sé para ustedes, quizás encender el micrófono y acercarse a hablar porque están en un aula, quizás no tienen tanto acceso al dispositivo, pero la verdad que si tienen una pregunta, una intervención, si no están de acuerdo con algo, si quieren preguntar, si algo que dijimos no se entendió porque no lo explicamos claro, porque hablamos muy rápido, la razón que fuera, por favor, o si quieren, digo, está totalmente abierta la posibilidad a encenderse el micrófono y hacer la intervención, interrumpir, o nos hacen una seña, o buscamos la manera para que ustedes puedan participar, porque nuestra idea no es que sea expositivo, digo, la verdad vamos a trabajar temáticas que tienen que ver con la sexualidad, que nos atraviesan a todos y a todas, que probablemente, que todos tenemos alguna vivencia, algo para compartir, como decíamos antes, quizás un acceso al centro de salud, una consulta de algo que fuimos a preguntar y nos respondieron de otra manera, no pudimos acceder al método anticonceptivo que queríamos, la pregunta que fuera, o circula en su casa, no sé, algo en relación al DIU y quieren preguntar acá si es así, sí o no, hagámoslo, ¿sí? Porque si no, nosotras vamos a brindar información desde una mirada que tiene que ver con un recorrido de muchos años de trabajo en la dirección, de recorrer las distintas provincias, de trabajar con los distintos equipos de salud, pero claramente lo que más nos aporta también en estos espacios es el intercambio y poder brindarles la información que ustedes necesitan, no la que nosotras pensamos o cómo pensamos que funcionan las cosas. Así que totalmente invitadas a intervenir, a encenderse los micrófonos y participar. Además, lo que les quiero decir es que tenemos pocos, pero algunos varones en el aula también que están siendo parte de esta formación y algunas diversidades y tenemos dos tutoras en este momento en cada una de las aulas. Entonces, lo que les pedimos a los que están allí en el aula es que levanten la mano y les dan una seña a Antonella o a Diana y ellas les dan el micrófono y pueden hacer las preguntas. Y sí, Antonella y la Diana, también tenemos un sistema de WhatsApp con los alumnes que estén online, que si tienen alguna pregunta nos la pasen, ¿vale? Pero interrumpan nomás a Antonella y la Diana si ven que alguien quiere hacer preguntas, ¿ok? Gracias. Buenísimo, María José, muchas, muchas gracias. La idea de estas imágenes que vamos a ver ahora es que podamos mirarlas con detenimiento, mirar cada foto que aparece, que nos permita salir quizás de esto que venimos, ustedes vinieron desde sus casas, caminaron, llegaron hasta la escuela, están ahora en un grupo, intentemos en este momento entrar en otra situación, por eso les vamos a pedir que miremos, simplemente miremos estas fotos y nos dejemos ver qué nos pasa, qué nos pasa con estas imágenes. Gracias. 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 Derechos sexuales y reproductivos son como nuestro, digamos, el gran paraguas sobre los que se amparan justamente el sistema de salud, digamos, sobre el que debe ampararse, lo que debe garantizar a la población el sistema de salud, tanto público como privado, ¿no? Entre estos derechos tenemos la posibilidad de decidir, digamos, si tener o no tener relaciones sexuales, con quién tenerlas, cuándo tenerlas, elegir si tener o no tener hijos, hijos, hijas, cuántos tener, con quién tenerlos y cada cuánto tenerlos, acceder a consultas y a la atención gratuita sobre salud sexual y reproductiva, poder ser escuchadas, digamos, en el centro de salud o en el, digamos, en el espacio que concurramos que refiere a la salud. Es muy importante sentirnos escuchados, sentirnos en un ambiente de confianza, de respeto, donde lo que, digamos, no va a salir de ese espacio. Sentir, digamos, apoyo en nuestras decisiones, ¿no? En lo que respecta a la salud sexual y reproductiva y al cuidado del propio cuerpo. Recibir información en un lenguaje sencillo y claro. Esto, digamos, tiene mucho que ver con que esta situación que ocurre muy seguido, lamentablemente, de salir del consultorio con el médico o médica y sentir que no la entendimos. Bueno, ahí se está vulnerando, digamos, un derecho que nos corresponde, que es poder entender y que no se hablen con un lenguaje que no sea claro y sencillo, ¿no? Elegir el método anticonceptivo que vayamos a usar, también recibirlo de manera gratuita, tanto en el hospital como en el centro de salud, bueno, y dentro del subsistema, digamos, privado, las obras sociales y las prepagas también deben cubrir esos métodos. Recibir atención de calidad, tanto en el embarazo como en el parto, como en la atención, digamos, a la interrupción voluntaria o legal del embarazo y en el post-aborto. La atención de calidad y el buen trato son, digamos, ejes fundamentales de estos derechos, ¿no? Acceder a la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Digamos, y una de las tantas formas que tenemos de poder acceder a esos derechos, digamos, es en el espacio del consultorio, digamos, o del centro de salud, tener consejería. La consejería, digamos, así como definición, sería este espacio de encuentro, de escucha, ¿no? De fluidez de información, tanto del usuario, usuario del sistema de salud, digamos, quien va al centro de salud, como de parte del médico, ¿no? O de la médica, poder recibir y que la información vaya y venga, digamos, ¿no? Que podamos tener asesoramiento, ¿no? Acerca de poder, para que nosotros podamos, digamos, como población, podamos tomar decisiones autónomas, informadas. Esto implica que podamos, a partir de la información, por ejemplo, que nos da el médico o la médica, poder tomar una decisión en función de lo propio, de lo construido. Eso implica de manera autónoma, que a mí no es que estoy resfriada o tengo alguna enfermedad en particular, el médico o la médica me da una pastillita, me voy, me lo tomo y me curo. La salud sexual implica otro movimiento, otra circunstancia, digamos, no vamos todos y todas por los mismos, las mismas dudas o con las mismas cuestionamientos. Entonces, lo importante acá es que la médica, el médico, nos pueda escuchar, entienda nuestro contexto, entienda nuestra circunstancia, como quien diría, y nos pueda dar la información necesaria en ese momento para que la persona, la usuaria, pueda tomar decisiones respecto a esa cuestión que quiere resolver, ¿no?, o que quiere consultar. En este caso, bueno, el cuidado del propio cuerpo y la reproducción también. Algunas de las temáticas que podemos tocar dentro de las consejerías, que no tienen la intención de achicar, sino que justamente de abrir, no es que, bueno, se pueden trabajar estos temas y otros no, pero sí tenemos, como que muchas veces surge la necesidad de poder abrir el panorama de todas las temáticas que se pueden tocar y trabajar en el espacio de consejería, ¿no? Una de las temas, digamos, parte de los temas que son fundamentales son la sexualidad y el placer, ¿no? Poder hablar del placer también tiene que ver con los espacios de consejería, poder darnos lugar para hablar de la sexualidad, para incluir nuestra orientación sexual, es decir, quién es, digamos, como persona, quién me gusta, con quién necesito, quiero tener relaciones sexuales. Temáticas como la identidad de género, también es un tema que podemos tocar en las consejerías, esto implica, bueno, una persona nació con vulva, se la entendió, digamos, se la lee como mujer, bueno, y a lo largo de la vida, bueno, va queriendo, digamos, se auto percibe, por ejemplo, varón. Entonces, bueno, su identidad de género va a ser varón, varón trans en este caso, y también tiene derecho a poder conversar, digamos, quitarse las dudas que tenga respecto a esas cuestiones, así como también poder, digamos, es su derecho poder modificar su cuerpo en relación a esta identidad auto percibida, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el CAD me imagino, no sé, un varón trans puede intervenir en alguna parte de su cuerpo, digamos, como para poder modificarla y sentirse cómodo o cómoda con el cuerpo. Tiene derecho a acceder a la medicación y a todo lo que sea necesario para la modificación de su cuerpo. Posibilidad de elegir el uso del preservativo, poder conversar modos de poder resolver, bueno, esto lo va a hablar después mi compañera, tomar decisiones autónomas, como decíamos recién, acerca de los métodos anticonceptivos, hablar de los derechos sexuales y reproductivos, de los que veníamos hablando recién. En el espacio de consejería también es importante poder conversar acerca de la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Temáticas como salud menstrual, que también vamos a hablar más adelante en la charla. Prevención de enfermedades de transmisión sexual en relación a las prácticas sexuales. situaciones de vulnerabilidad y violencia, que también vamos a hablar más adelante. Pero bueno, a lo que vamos es que estas temáticas, repito esto, la necesidad de conocer que las temáticas consejería de salud sexual y reproductiva son muy amplias y lejos de querer, digamos, reducirla a varios ítems, es que la intención es poder abrirle y conocer, entender, digamos, que son nuestros derechos como población, como usuarios de este sistema de salud, ¿no?, y usuarias. ¿Alguna duda, alguna aclaración, algo que quieran aportar? A mí me parece importante, Verónica, comenzar a mechar un poco en relación a algunas inquietudes que surgen con respecto a la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. La provisión de, primero, hablar de que la provisión de método, que fue uno de los puntos que tomaste en principio de quienes deben brindar, eso está asegurado por el Ministerio de Salud y particularmente por la gestión del programa en Salud Sexual y Reproductiva, que es en realidad el programa provincial de salud y cuidado de la salud sexual y reproductiva. Sí. Está a cargo de la autora Natalia Kulakowski, es la que hace la gestión en relación a la medicación que llega a los hospitales cabeceras. La zona de General San Martín, o sea, el departamento de General San Martín, en donde está también Pampa del Indio, tiene un hospital cabecera, que es el Pértile, y otro que está referido a Pampa del Indio, que es un hospital de complejidad 3, y el hospital de General San Martín, un hospital de complejidad 4. ¿Por qué aclaro esto? Porque vamos a encontrar en ambos hospitales obstétricas, en Pampa del Indio hay obstétricas, así como también en General San Martín, y en General San Martín hay una maternidad que tiene atención del parto y el cuerpo aéreo y atención de niños, etc., al igual que Pampa del Indio. En esos lugares se da la provisión de medicamentos y también llegan a los centros de salud. La particularidad de esta región, así como muchas de la provincia del Chaco, es que los centros de salud tienen menor complejidad, pero a su vez tienen medicamentos y particularmente tienen la provisión de métodos anticonceptivos. Con respecto a las consejerías en salud sexual y reproductiva, la provisión de esa consejería la dan las obstétricas o los médicos tocoginecólogos o médicos generalistas que se encuentran en ambos hospitales. Tal vez si se identifica como que es un apartado la consejería, la consejería forma parte de la atención que da la obstétrica en el centro de salud u hospital. A veces es un agente sanitario el que está encargado de sostener la provisión de métodos anticonceptivos. El agente sanitario no hace una consejería específica, escucha a la persona en cuestión, pero la referencia en general, todo lo que sea consejería en salud sexual y reproductiva la dan las obstétricas y también los médicos que son la menor cantidad, digamos. En general son las obstétricas. En muchos lugares también ocurre esto, que los agentes de salud organizan, por ejemplo, un taller y en ese taller se da la consejería también. La consejería, bueno, yo cuando hablaba, hablaba como bastante sesgado respecto al médico, pero bueno, la consejería suele darla, digamos, como que por ahí quizás al médico o a la médica llegamos con ciertas decisiones, porque la gente de salud o las obstétricas, muchas veces asesores, los asesores, las asesoras de Enea, ya dan esa consejería, entonces cuando van al médico o a la médica ya tienen el usuario, el usuario tiene la decisión por ahí ya bastante pensada o amasada y resuelve menos dudas, digamos, en la consulta, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que, por más de que las compañeras del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia estén hablando, las y los participantes sientan la confianza de que esto que ellas nos están contando es cómo las cosas deben funcionar y estos son sus derechos. Pero este es el momento, y es muy importante, que ustedes también nos puedan, a lo largo de esta charla de hoy, participar sus personales experiencias. O sea, cuando fueron por primera vez al centro de salud porque una niña se indipuso o tuvo la primera menstruación, bueno, los asesoraron. Capaz que esto sucedió antes de que estas leyes que ahora están vigentes existieran. O sea, puede ser que las que sean mayores en el aula hayan tenido hijos antes de la ley de parto respetado. Puede ser que, no sé, los chicos que están ahí no sepan que tienen derecho, en lugar de ir a comprar preservativos al supermercado o el kiosco, ir a pedirlo al centro de salud y que los preservativos son gratuitos. Entonces, un poco también le pedimos a Antonella, a Dayana, que de las compañeras y compañeros que están en el curso, que hablaron los otros días de los derechos que eran vulnerados, de dónde no había buena atención, etcétera. Este es el momento para contarlo porque estamos poniendo este vínculo con el Ministerio de Salud de la Provincia y de la Nación, justamente para hacer que las cosas que no funcionan del todo bien funcionen mejor o mejorar los mecanismos de funcionamiento. Entonces, está bueno que nos digan, que nos cuenten, si alguien fue a un hospital para pedir una interrupción voluntaria del embarazo que pasó o el caso de una violación. O sea, no tienen por qué contar cosas que son de su intimidad personal, pero sí el hecho de saber que algo funciona o no funciona puede ser descripto de manera objetiva, ¿ok? Así que eso me parece que estaría bueno poder decirlo, si pueden y quieren. Yo recuerdo que en las clases pasadas algunos dijeron de estos temas. No sé si están hoy presentes. Me parece, vayamos avanzando en los distintos temas y quizás eso también despierta inquietudes sobre las temáticas. Es como esto fuera en producción. Dale, avancemos, avancemos. Bueno, esta es una de las temáticas que conversamos, que íbamos a trabajar hoy, que tiene que ver con salud menstrual. Sí, es una línea dentro de la Dirección Nacional de Salud Sexual relativamente nueva, y a diferencia de la de métodos anticonceptivos, por ejemplo, que después va a hablar Marina, todo lo que tiene que ver con la temática de salud menstrual es algo novedoso. Obviamente, no por la menstruación en sí, que no tiene nada de novedoso, sino la perspectiva que se puede hacer desde la Dirección Nacional de Salud Sexual sobre este tema, ¿sí? Para incluirlo como un tema propio de la salud sexual y que dentro de las consejerías de salud sexual, dentro de los centros de salud, es importante que se aborde y que se trabaje, ¿sí? Porque, por un lado, avanca tanto lo vinculado a la menstruación, como otros temas como el placer, el bienestar, la igualdad de género, la diversidad, y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la menstruación, ¿no? ¿Qué es la menstruación? Es este momento del ciclo menstrual y que tenemos las personas que tienen útero y vagina que es el momento a través del cual se desprende sangre y tejido a través de la vagina. Esto que se desprende no es que sea tóxico, malo, que se esté acumulando ahí y sea importantísimo sacarlo, sino que es propio de un proceso, ¿sí? De un ciclo que se da. Lo llamamos ciclo porque una vez que termina, vuelve a comenzar. Pero esto no significa que todos los ciclos menstruales sean iguales y tengan las mismas características. Va cambiando, ¿sí? Probablemente, para las personas que menstruan, sus primeras menstruaciones no son lo mismo de lo que están viviendo hoy y probablemente no sean las mismas que tengan dentro de 5 o 10 años. O tampoco es la misma menstruación cuando estamos tranquilas en una situación o cuando estamos pasando una situación de estrés o nervios, ¿sí? Podemos ver que nuestro ciclo menstrual se ve modificado, que sufre alteraciones. También tiene que ver la cantidad de ejercicio que hacemos, cómo nos alimentamos. Todos esos temas también influyen sobre la menstruación, ¿sí? Sobre nuestro ciclo menstrual en general y en particular sobre la menstruación. Entonces, esto que se desprende a través de la, que sale, digamos, a través de la vagina, tiene que ver con un revestimiento del útero y los restos del óvulo no fecundado. Luego, cuando van pasando los días, esto que se desprendió, vuelve a formarse algo similar adentro del útero y nuevamente se inicia el proceso que puede dar lugar a una nueva ovulación y que a esto se desprenda nuevamente, ¿sí? Esto es lo que nos pasa en cada ciclo menstrual. Aves dura en general entre 21 y 35 días, pero no es que sea así para todas las personas. Entonces, es una buena idea llevar un registro, por ejemplo, de los sangrados. Es una recomendación que damos tener un cuaderno, una aplicación en el celular o una hojita donde vayamos registrando cómo fueron nuestros sangrados menstruales y cada cuántos que se dieron, si hay diferencia para ir teniéndolas. Y sobre esto también poder prestar atención a si hay un signo de alarma, si vemos que la menstruación también se modifica. Por ejemplo, que un periodo tenemos muchos días de sangrado menstrual o que se nos retrasa. La razón que fuera es una muy buena idea llevar un registro de nuestras menstruaciones. Entonces, algo muy importante. Si la menstruación o algo relacionado con el ciclo impide que hagamos actividades diarias, es recomendable hacer una consulta con el equipo de salud. ¿Sí? La menstruación no debería ser dolorosa o invalidante o que no me puedo mover de la cama o tengo tantos sangrados, no sé, por ejemplo, que si me levanto de la cama siento que me baja la presión. No debería ocurrirnos eso. Entonces, es una buena idea hacer una consulta con el equipo de salud para descartar algunas situaciones y además para ver si existe, si queremos, digamos, si existe alguna otra alternativa o algo para poder llevar esta situación y que no implique dejar de realizar actividades diarias el hecho de estar menstruando. Obviamente esto, como decía Vero antes, es una decisión de cada persona. ¿Sí? Hay personas que les gusta atravesar la menstruación de una manera vinculada con su cuerpo, quedarse tranquila. Hay otras personas que, no sé, con otra energía, otra actividad que dicen no, a mí la verdad que me gusta, no sé, me tomo un analgésico y quiero continuar porque no me gusta que me detenga. Bueno, esto, como veíamos antes, todo lo que tiene que ver con salud sexual, hay maneras muy personales de vivirlas, de vivirla en cada cuerpo. No es igual la menstruación de una que la de una compañera. Digamos, esto varía mucho según cada persona. Pero otros señales importantes para hacer la consulta con el equipo de salud es si duele más que lo habitual o si tenemos dolor pélvico, abdominal o de espalda, más de lo habitual. Quizás alguien dice, bueno, todos los ciclos siento una molestia. Bueno, puede ocurrir eso y quizás ahí no hay nada en que alarmarse, pero si sentimos que un ciclo es más doloroso, es una buena idea hacer una consulta con el equipo de salud. Si hay irregularidades, como decía yo, por ejemplo, un sangrado más prolongado, si no viene la menstruación, sea la razón que sea, digamos, hayamos tenido relaciones sexuales de penetración sin usar un método anticonceptivo o no, porque también hay muchos factores que pueden alterar la menstruación. Si el flujo tiene un color llamativo distinto, amarillo, verde, rojo u otro, hay un color que es característico del flujo que es más parecido a lo transparente, en general más transparente, se va variando, pero si sentimos que tiene un color llamativo que nos llama la atención o si huele demasiado intenso, es una buena idea hacer la consulta. Y si hay cansancio extremo, como decía antes, también debilidad o mareos, se recomienda hacer la consulta con el equipo de salud y que podamos pensar también sobre nuestra menstruación y nuestro sangrado, cómo se dan, cómo ocurren. Es importante también destacar y recalcar que nosotros tenemos comunidades indígenas. Tenemos tres y cuatro en realidad comunidades indígenas que son la Comunidad Com, la Huichí, la Mopoi y los Vilelas, que son la menor cantidad, pero que particularmente en el departamento de General San Martín, sí, bien digo departamento de General San Martín y incluye a General San Martín y también a Pampa del Indio, particularmente en esta región están distribuidos los indígenas COM. Tienen sus costumbres, sus creencias, que están muy relacionadas, obviamente, a las nuestras, pero son particularidades de la comunidad. Y también es cierto que tienen como a su consultor, digamos, que serían los pionagás, que serían como las médicas o médicos de la comunidad, a los cuales suelen recurrir. Y la menstruación es algo también muy cuidado en la aparición inicial de las niñas, con una alimentación particular. Y estoy sacando esto a punto de quien es Elizabeth González, que es una lideresa indígena y ella siempre en las diferentes capacitaciones que llevamos adelante es quien nos brinda esta información e incluso hemos ido a Pampa del Indio y a la escuela intercultural que tiene Pampa del Indio a hablar con el Consejo de Ancianos sobre estas cuestiones que tienen que ver con la salud menstrual y también con el acceso a los métodos anticonceptivos. Esto, cuando las personas, las mujeres o varones, que obviamente se manejan mejor en su propia lengua, es indispensable que para el sistema de salud nos podamos entender. Cuando son muy niñas, y digo porque van a avanzar en otros temas que tienen que ver particularmente con el acceso a la IBI, es muy importante poder buscar una persona que en general es un agente sanitario que pueda traducir en la propia lengua con respecto a esto. Quiero decir, no sé si todavía está, pero desde el principio de la charla estaba Itatí Acosta, que es abogada de la Subsecretaría de Género, Diversidad y Disidencia de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. No sé si estás por ahí, Tati. Más que nada porque, si querés también... Ah, ahí te veo. Si querés meter la cuchara y comentar algo, también sos bienvenida y te agradecemos mucho que también estés aquí. En todo caso, en el tramo final, cuando Lili también hable de Chaco, nos metemos con ustedes a escucharlas. Pero estábamos muy interesados en los productos de gestión menstrual porque esto de las copas menstruales es una cosa nueva y nos tiene también movilizados, ¿no? Volvamos, volvamos. Dale. Gracias, Lili, por la intervención. Claramente estos temas, todos los temas que vamos a ver aquí, en realidad todos los temas que se trabajan y en particular para nosotras dentro de salud sexual es algo muy, muy importante. Las creencias, ahí te doy la palabra, Dai, las creencias, las costumbres que cada uno traiga. Como decíamos al principio, digo, no hay una bajada única en estas temáticas y claramente no hay una forma única de ver la menstruación o una forma única de ver la sexualidad, las relaciones sexuales, los vínculos, las familias, un montón de cosas. En ese sentido, esta información que nosotras traemos de qué es la menstruación o de estos productos de gestión menstrual, obviamente puede haberse complementado con cada uno de los aportes de cada comunidad y es importantísimo que sean tenidos en cuenta y es crucial que desde el centro de salud, como decimos, en la consejería esto se incluya, ¿sí? Porque no sirve de nada que uno diga, bueno, la menstruación es esto y punto, y si para una persona es, no sé, una vinculación muy importante con su familia, con las mujeres de su familia, con su historia, claramente tiene otro peso, digamos, muy distinto y está buenísimo que eso lo abordemos y lo tengamos en cuenta. Dai, te doy la palabra y después continúo con los productos de gestión menstrual. No, el que quiere perder su compañera, así que... Dale, buenísimo. Quería comentar este punto de salud menstrual, aprovechando ahí a Camila, a Verónica y a Lili, que están en las aulas, porque este punto es nuevo, o sea, yo recién vi ahora que está en este taller, digamos. Nosotros acá en nuestra comunidad HOM, soy docente HOM de acá de Pampa del Indio, y nosotros tenemos estudiantes, estudiantes, digamos, estudiantes, chicas, que muchas veces, por ejemplo, faltan en su periodo menstrual para no ir a clases. Muchas veces los docentes, por ejemplo, los profesores, más que nada, porque son ya edades más o menos... Bueno, ahora creo que más que mejoran la edad, como viene también la primera menstruación, o sea, el cambio también, creo yo, de las hormonas, también de los niños, ¿no? De las niñas, más que nada, en estos tiempos. No sé si por la alimentación, pero comentarle que mucho más antes, por ejemplo, de lo que ya seguramente tenemos como 50, más de 50 años, el cuidado de niñas, por ejemplo, era muy rígido, porque a partir de nueve años a las niñas no le permitían saltar o jugar bruscamente, cuidar eso, a no bajar, digamos, a temprana edad la menstruación, digamos. Que ahora, por eso, cuando recién se crea el espacio de educación física, para las comunidades indígenas era chocante, digamos, porque a las niñas no le querían dejarlo saltar, pero es una materia que uno tiene que rendir, digamos, y era muy brusco para las comunidades, ¿no? Entonces, es un sentido, digamos, como hoy dijo acá la profesional, de que hay que conocer, digamos, también los distintos, los distintos, como nuestra forma de organizarnos como pueblo, ¿no? En este caso, como pueblo indígena, tenemos nuestro periodo de crianza, ¿no? Para las niñas, más que nada. Entonces, por ahí, al entrar a la escuela, de conocen estos, este, esta etapa, ¿no? de crecimiento. Entonces, es como aceleran y ahí, a lo poco tiempo, le baja la primera menstruación a la niña, cuando tiene que, según para los home, tiene que estar más crecida la niña para que pueda menstruar y saber cómo es higienizarse también. No es lo mismo que una niña que se le baje la menstruación a los nueve años, cuando todavía no sabe, digamos, como independientemente higienizarse, ¿no? Y también la alimentación, porque las madres ya se dedican también a aconsejar, como hoy también estaba viendo la parte de consejería, ¿no? Es muy importante eso. Y sería bueno implementar también en los hospitales, también porque tiene que haber consejería para las gestantes en ambos, ¿no? Para las criollas y también como pueblos originarios. Porque nosotros tenemos otras prácticas desde la gestación, el cuidado, el dolor, el amor, el cariño, esperando ese nacimiento, ¿no? Así que, bueno, eso quería comentar para que no... no dejar pasar, digamos. Porque también pasa, no solamente en lo social, sino también institucionalmente pasa, ¿no? Por ahí también, nosotras como mujeres que trabajamos en educación, en eso, por ahí, también, mucho más antes sacábamos licencia, porque no queremos ir, digamos, los días cuando estamos impuras, digamos. Porque para nosotros nuestra menstruación es sagrada y tiene que ser respetada, digamos. Así que, bueno, eso. Gracias. Quizás... Hola, yo soy Marina Lini, soy médica generalista de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ahora voy a avanzar en algunas cuestiones de métodos anticonceptivos por ahí. Ahora Cami te va a responder. Pero digo, por una cuestión de tiempos, creo que tenemos hasta las diez y media y todavía nos quedan algunos temas centrales para trabajar, que son métodos anticonceptivos, acceso a IBE, ILE... Igual ya quedamos, vamos a estirar un poquito más. Está bien. Por supuesto, es muy importante que esté la media hora final de la compañera del Chaco, pero pueden tomarse unos 15 minutos más. Bien, perfecto, digo, porque por ahí salieron algunas cuestiones que, bueno, ahora Cami va a retomar, pero por ahí algo, por ahí para... como un puntapié para pensar en relación a lo que acaba de decir la compañera. Tiene que ver con esto de pensar que la menstruación a medida que fueron pasando las generaciones se fue, digamos, adelantando o que tuvo que ver, digamos, con cambios en la alimentación o con cambios en los estilos de vida. La realidad es que, digamos, la edad media de menstruación en nuestro país no se modificó. O sea, la edad media, o sea, aproximadamente a los 10 años, pudiéndose dar antes o después. Bien, entre los 8 años y hasta los 15, 16 años, es, digamos, una franja etaria en la cual es posible que exista, digamos, la primera menstruación y que eso esté dentro de lo esperable. Quizás está bueno pensar esto que mencionan en relación también a cómo se empieza, digamos, a limitar también el tema de la menstruación en la agenda. Digo, y cómo también se empieza a poder hablar o poder poner en palabras. Digo, quizás puede ser o es probable que no es que no sucediera que antes se menstruaba a los 8 o 9 años, sino que probablemente esto no se podía decir o no se expresaba. Digo, también ahí hay una cuestión de cómo sí generacionalmente hay determinados temas que sí se pueden empezar a poner en la mesa y eso sí se puede empezar de a poquito a ser público. Digo, no hay hasta ahora, digamos, ningún indicio de que eso haya cambiado, sino que también tiene que ver con nuestras conductas o cómo eso se puede habilitar o no se puede habilitar. O estas cuestiones que vos decís, digo, ¿por qué no se les permitía, no? A esas niñas, a esas niñas realizar actividad física o por ahí estas creencias que a veces circulan. Digo, como, también empezar a pensar que a veces tiene que ver con pautas o con cuestiones culturales nuestras de cómo se puede o no se puede hablar sobre determinados temas. Sí, Cami. No, sí, Mari, me parece que creo que con lo que dijo la compañera en relación a esto que estábamos hablando de las cuestiones culturales, claramente tienen que ser tenidas en cuenta desde la escuela también cómo se acompaña esto, cómo se acompañan estas creencias si tienen que ver que los procesos de menstruación tienen un vínculo con las actividades que uno realiza. Bueno, también hacemos esta pregunta que proponía Marina, ¿no? ¿Cómo se construirá esta idea, esta creencia tan arraigada? Es muy importante tenerla en cuenta porque si no, probablemente ocurre lo que decía la compañera que quizás las niñas no van a educación física o es una actividad que no se quiere hacer y eso a su vez implica un alejamiento de la institución, de la escuela. Bueno, ¿cómo impacta esto en la comunidad? Claramente hay que tomarlo lo mismo si nos tomamos licencias porque creemos o es importante que en esto de lo sagrado que traía la compañera darle otro tratamiento a esos días u otro acompañamiento a nuestro cuerpo. Bueno, todos estos temas son importantísimos, digamos, no, no, me parece que en la comunidad tienen que ser pensados e incluidos en el abordaje tanto de la escuela como desde los centros de salud. Digamos, sobre esto, como decía antes, la mirada que nosotras tenemos desde la menstruación, desde el Ministerio de Salud de la Nación, tiene que ver con esta información que estamos brindando aquí. Con esto no buscamos para nada negar o invisibilizar otras miradas y otras creencias de cómo se ocurren estos procesos, cómo se inician, qué es lo que pasa, ¿sí? Esto, lo quiero dejar bien aclarado porque no es para nada nuestro espíritu, sino que es la búsqueda de hacernos nuevas preguntas y llevarnos nuevas reflexiones sobre esta temática. Un poco como decía Marina, o sea, ¿cómo se construirá esta idea de, bueno, nos quedamos en casa? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso también en lo que tiene que ver la cuestión del género? Bueno, ¿cómo se va dando? Bueno, ¿qué implica que los chicos puedan saltar, jugar y correr y que las nenas, las actividades que les tengamos que proponer sean de otro estilo? ¿Cómo repercute eso en la vida de estas personas al crecer? Bueno, nada, poder tener estas preguntas cerca y no, eso es un espíritu del encuentro de hoy, ¿sí? No sé si respondimos tu intervención, creo que no había una pregunta, sino que querías dejarnos bien en claro un comentario, así que te agradecemos muchísimo que lo hayas podido hacer y sigamos construyendo y pensándolo entre, entre todo eso. Los productos de gestión menstrual que vamos a ver aquí hoy son, Lili, ¿querías decir algo? Sí, que no te preocupes por el tiempo y que, este, que te sientas en la libertad porque yo estoy acá para acompañarlas y para, para poder generar estas cuestiones, digamos, que las compañeras en el aula, del otro lado, puedan decir algunas cuestiones que son importantes tomarlas, conociendo el aspecto que tiene mi provincia y con estas características. Gracias, Lili. Bueno, entonces, los productos de gestión menstrual, estos son algunos, pueden existir más, puede haber más, estos son los que, como decía María José, circulan en, en, en supermercados, en farmacias, en algunos municipios del país, se están iniciando compras, específicas para repartir y distribuir, también en algunas provincias de nuestro país, eh, y, hay algunas leyes que a nivel nacional se están discutiendo sobre la provisión gratuita de estos insumos, ¿sí? de estos productos. Por un lado, tenemos las toallitas descartables, son las toallitas que, se pueden adquirir en un kiosco, en un supermercado, en un almacén, que tienen esta característica de un uso único, ¿sí? las usamos, una vez que han pasado cierta cantidad de horas, o la toallita está colmada, la doblamos, la retiramos, y la tiramos en un tacho de basura, ¿sí? esto implica la necesidad de que haya, un tacho de basura, que haya un camión recolector, o que la basura pueda llevarse hasta un lugar, para que se haga el tratamiento a la basura. Por otro lado, tenemos las toallitas de tela, que es similar el uso, solo que, digamos, se coloca sobre la ropa interior, y absorben la menstruación, pero la característica que tienen, es que una vez, que pasó una cantidad de horas, o que se encuentra colmada, la retiramos, y se puede lavar con agua segura, ¿sí? estos eran, son también telas, pedazos de tela, que también siempre se han utilizado, se lavan con agua segura, se secan bien, también, es importante, que antes de volver a colocar, las telas, se encuentren, bien secas, porque si no, pueden generar humedad, y con eso, infecciones, en la zona de la vagina, y de la vulva, y se pueden volver a utilizar, si una vez que están bien secas, y limpias, las podemos volver a reutilizar, y no generan, basura, y no demandan, que haya, un sistema de, de basura, específico. Por otro lado, están los tampones, que ahí en la imagen, aparecen dibujados, que se colocan al interior, de la vagina, y absorben la menstruación, el fluido menstrual, desde la vagina, ¿sí? No solo absorben, el fluido menstrual, sino que absorben, todos los flujos, que se encuentren en la vagina, ¿sí? Entonces, si hay una humedad propia, de la zona, también la va a absorber, por eso, si alguna vez usaron un tampón, a veces pueden sentir que la vagina, tiene una cierta sequedad, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que el tampón absorbe todo, y se desecha la basura, luego del uso, como las toallitas descartables. Y por otro lado, tenemos las copas menstruales, que son unas copitas, que se colocan al interior de la vagina, son de silicona, de un material así flexible, digamos, y lo que hacen, a diferencia del tampón, es que no absorben, lo que hacen es recolectan. Entonces, se coloca dentro de la vagina, dentro de la vagina, se abren, y todo el fluido menstrual, va depositándose en la copita. Pero no absorben toda la humedad propia de la vagina. Es una diferencia que tiene. Y una vez que las terminamos, que es, pasó cierta cantidad de horas, o se llenó, se la vacía, hay que lavarla con agua segura, y con esto hago la salvedad, porque no sé si en todas las localidades, de la provincia tienen acceso a agua segura, y se puede reutilizar. Antes de cada uso, si antes de cada periodo menstrual, es importante ponerlas en agua hirviendo, para desinfectarlas, y que estén bien limpias para su utilización. Solamente eso. Y duran entre 5 y 10 años. O sea, duran un montón de tiempo. Entonces, para algunas personas que menstruan, es un método muy bueno. El método de la copa menstrual. Y por otro lado, también tenemos la ropa interior menstrual, que es similar a las toallitas de tela, digamos, solo que toda la ropa interior, tiene la capacidad de absorber. Entonces se la utiliza, una vez que se, que se quiere cambiarla, intercambiarla, se la puede quitar, se la deja en remojo, en agua segura, y después se puede lavar a mano, y una vez que está bien seca, volver a colocársela. Si estos son los productos que existen hoy, en el mercado, como decía antes, y que algunos programas provinciales, nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación, hemos hecho una primera compra de copas menstruales, que todavía no se ha avanzado en su distribución, pero estamos en eso, porque sabemos que es una necesidad, una demanda de algunas localidades, de poder tener acceso a estos productos. ¿Sí? Y, como decía la compañera, digamos, hay diferentes circunstancias, por las que una puede, ausentarse de la escuela, o del trabajo, cuando está menstruando, pero, es algo a trabajar, que nadie se quede afuera, digamos, que nadie falte, o sea, ausente, por no contar con productos de gestión menstrual. Es algo que ocurre en nuestro país, que por el miedo a mancharnos, o a estar incómodas, se decide, o lo que se puede hacer es no concurrir. Bueno, se está pensando actualmente desde el Estado Nacional, y desde varios, muchos estados provinciales y municipales, cómo acompañar estas situaciones, para que, eh, haya acceso, no haya deserción, ni en la escuela, ni en la vida laboral, o las vidas, digamos, o en la vida en general, por falta de productos. ¿Sí? Que, que no, no se, no haya relación entre eso. Vamos a, bueno, a retomar algunas cuestiones, que comenzamos a conversar hace un ratito, en relación a métodos anticonceptivos, y Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. A nosotros nos gusta, quizás, hacer como, alguna diferenciación, y me parece por ahí también importante, como marcar, un poco, cuál es la diferencia, o a qué nos referimos, cuando hablamos nosotros de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Sí? Que no es necesariamente, por lo menos el enfoque que nosotros tratamos de darle, a lo que habitualmente, uno tiene muchas veces como la representación de lo que sucede en un servicio de salud. Eh, como mencionamos hace un tiempito atrás, o sea, la Consejería tiene como eje principal reforzar la autonomía y la decisión de la persona, ¿no? O sea, que, en definitiva, no sea el profesional de la salud quien está decidiendo por esa persona, sino que, justamente, se pueda dar un mapa bien amplio sobre cuáles son las opciones que tiene esa persona, cuáles son sus derechos, ¿no? Y que sea la persona quien decida. Esto lo ponemos muchas veces en claro juro con lo que es el modelo convencional, o el modelo, digamos, más tradicional que uno suele encontrarse muchas veces en los servicios de salud, que es lo que nosotros nos referimos con el modelo médico hegemónico. ¿Sí? Es un término un poco técnico, pero que a veces nos sirve como para empezar a diferenciar a qué es lo que nosotros apuntamos, como mencionaba María José, respecto a lo que es un ideal, ¿no? Y que es después lo que realmente sucede cuando uno efectivamente accede a un servicio de salud, ¿no? Que sabemos que no siempre es la persona la que efectivamente decide, sabemos que muchas veces las trabas en el acceso son muchas. Digo, ¿cómo se organiza ese servicio de salud para que la persona pueda acceder rápidamente o no? Digo, ¿cuáles son los métodos disponibles que puede tener esa persona? ¿Cómo se trabaja también esa decisión? Digo, todo eso tiene que ver con el espacio de la consejería. Digo, como para empezar también a poner esto como un poquito la diferenciación de qué es a lo que uno apunta como un enfoque ideal y qué es después lo que uno se encuentra cuando efectivamente accede a ese servicio de salud, ¿no? Digo, ustedes trajeron, se ve que encuentros anteriores, muchas dificultades, muchas cuestiones que surgen con ese encuentro, ¿no? Que se da en la práctica real cuando uno accede. Y está bueno como irlas pensando, ¿no? E ir viendo cómo también de alguna manera eso uno tendría a modificarlo. Y también esto, justamente lo que estamos haciendo ahora, que es conversar, que es construir, que es pensar. Digo, me parece que tiene que ver con eso también. Bien. Bueno, los métodos anticonceptivos tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, sí, claramente. Nosotros diferenciamos aquellos derechos sexuales y reproductivos, entre aquellos que tienen que ver con la salud, digamos, reproductiva en sí, que es esto que mencionaba Verónica, que tiene que ver con el, digamos, con el hecho de decidir sobre si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener, ¿no? O sea, como cuestiones muy específicas ligadas a los métodos, pero que no están solamente encorsetadas dentro de ese lugar, ¿no? O sea, los derechos sexuales y reproductivos se van entremezclando. Cuando uno consulta por un método anticonceptivo, consulta por un moción de cuestiones de su vida cotidiana, ¿no? O sea, que tienen que ver con sus rutinas, tiene que ver con sus elecciones sexuales, tiene que ver también con cómo se van dando también las relaciones dentro de una pareja, ¿no? Sabemos que a veces utilizar preservativo en algunas situaciones no es tan sencillo. Digo, cómo está atravesada también la situación de violencia de género en la decisión a veces de un método anticonceptivo. Digo, a veces consultar por un método en sí habilita a poder conversar sobre un montón de otras cuestiones. Digo, es a veces, quizás a veces hasta la excusa, ¿sí? Como para poder empezar a poner en palabras otras cosas que están sucediendo. No siempre, pero muchas veces es un espacio de encuentro que puede habilitar también a otro tipo de consultas o de contactos con el sistema de salud que está bueno, ¿no? O sea, cómo uno va trabajando también otras prácticas de cuidado, ¿no? Bueno, ustedes quizás ya conocen, ¿sí? Yo voy a mencionar los métodos que distribuye la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Por ahí esto también aclarar que hay, digamos, a veces como, está bueno como pensar el sistema de salud y cómo es la distribución de métodos anticonceptivos a nivel nacional. ¿No? Porque digo, por ahí para nosotros es un lenguaje que lo tenemos como muy incorporado, pero está bueno también pensar cómo se construye también esta distribución de los métodos anticonceptivos. Nosotros desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que forma parte del Ministerio de Salud de la Nación, distribuimos a las distintas provincias los métodos anticonceptivos que llegan, por ejemplo, a los centros de salud a través del programa Remediar. Y ustedes quizás lo conocen, es una planillita azul que muchas veces se completa. Ustedes cuando van a retirar a la farmacia la llevan, la traen, ¿sí? Es una planilla azul que forma parte de lo que es el programa Remediar. A partir de ahí se distribuyen métodos anticonceptivos que distribuye el Estado Nacional. También existen, como mencionaban hace un ratito, lo que son las compras provinciales de métodos anticonceptivos. ¿Sí? Pero sepamos que esto también forma parte de una política a nivel federal que tiene que ver con garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. ¿Bien? Como para ir entendiendo más o menos cómo nos nucleamos o cómo se van, digamos, pensando también un poco las políticas públicas, ¿no? Que para eso también estamos un poquito acá como para ir viendo este gran mapa que tenemos. Que a veces por ahí uno está muy en lo local, por ahí en su lugar más pequeño, más reducido, y a veces pierde como un poco esta dimensión de qué es lo que pasa o cómo también estas políticas que el Estado Nacional empieza a trabajar se van llevando, digamos, adelante en el territorio. Como mencionaba Lili hace un ratito, que justamente el rol de ella que está acá tiene que ver con ver cómo estas políticas que son pensadas más macro, ¿sí? Empiezan también a llevarse adelante a nivel de cada sector de salud. ¿Sí? En este caso, de la provincia. Digo, con todas sus particularidades como lo fueron trayendo ustedes. Bien. Entre los métodos anticonceptivos que nosotros distribuimos, nosotros los dividimos de una manera muy esquemática entre aquellos métodos de larga duración y aquellos métodos de corta duración. Acá yo ya les hice algún pequeño adelanto, pero bueno, los métodos de larga duración que nosotros distribuimos son el dispositivo intrauterino, que es el DIU, ¿sí? El SIU, que es otro dispositivo intrauterino que tiene otras características, que está medicado. El implante subdérmico, ¿sí? Que es lo que normalmente se conoce como el CHIP, ¿sí? A nosotros no nos gusta decirles mucho CHIP porque tiene que ver con algunas cuestiones que se vinculan al control y no es tanto la impronta que queremos darle, pero bueno, sabemos que muchas veces circula con la denominación de CHIP, ¿sí? Y después la anticoncepción quirúrgica, que es la ligadura tubaria, o en el caso de, digamos, de las personas con pene, es lo que se conoce como vasectomía. Nosotros nos referimos a métodos de larga duración porque son métodos que, en el caso del DIU dura 10 años, en el caso del implante dura 3 años, ¿sí? O en el caso de la anticoncepción quirúrgica es algo definitivo. Son métodos que, digamos, se hace una intervención una vez y protegen durante largos años. Y que no tienen, digamos, esta cuestión de los métodos de corta duración, que ahora vamos a ver, que tienen que ver quizás más con, digamos, con cuestiones que tienen que ver con la propia persona que está utilizando ese método. Como por ejemplo, la toma de las pastillas todos los días, el no olvidarme los horarios, o el aplicarme un inyectable mensual o trimestral, que a veces tiene que ver también con cómo uno accede a ese factor de salud, ¿no? O sea, a veces no es tan sencillo transitar por el sistema de salud, ¿no? A veces parece algo que uno lo habla tan naturalmente, pero bueno, encontrar a veces el centro de salud, o el hospital, o una consejería abierta, a veces no es tan sencillo como parece. Entonces, los métodos de larga duración lo que tienen es que, de alguna manera, le dan más autonomía a la persona respecto al sistema de salud. Esto no significa que nos vayamos a desentender de los cuidados, ¿sí? Sino que lo que hace, de alguna manera, es ser un poco más efectivos, porque nos cubren por más tiempo. Y también tienen la particularidad de que la gran mayoría de ellos pueden ser utilizados después del embarazo, ¿sí? Después del postparto inmediato, como mencionaban hace un ratito, ¿sí? Son los métodos, en este sentido, ideales como para poder utilizarlos. Estos son los métodos de corta duración, ¿sí? Que mencionábamos hace un ratito. Son las pastillas anticonceptivas, los inyectables mensuales, o los inyectables trimestrales, y la anticoncepción hormonal de emergencia, o lo que también se conoce con un término muy común, que tampoco preferimos utilizar, pero ustedes lo utilizan muchas veces, que es, digamos, la pastilla del día después. Ahora vamos a ver por qué no le decimos pastilla del día después, sino que le decimos anticoncepción hormonal de emergencia. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Hay algún método que ustedes no conozcan, de los que yo acabo de mencionar? Igual ahora por ahí vamos a desarrollar un poquitito algunos temas, pero digo, ¿hay algo por ahí que no les resuene? O quizás preguntar cuáles creen que son los métodos más usados en su comunidad, si saben si se entregan en el centro de salud donde ustedes viven, saben que se entregan estos métodos, o es algo nuevo que escuchan, que tienen que estar de manera gratuita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Yo, por una cuestión justamente de salud, estoy de manera virtual, pero corresponde a la, o sea, estoy en el aula de San Martín. ¿Sí? Varias cosas me llamaban la atención desde que las estoy escuchando. Una era lo de la consultoría reproductiva, no me acuerdo bien el nombre ahora el término, porque no tengo mi notadora acá cerca. Yo pensaba, si bien eso en los hospitales de los pueblos está más relacionado con los médicos, así entendí, lamentablemente no es así. Para mí sería ideal si se pudiese armar, yo sé que eso es presupuesto, es gente, pero que se arme un área, una oficina, un algo que sea específico de eso, porque acá hay mucha violencia vinculada a eso. Vas, te tratan mal, te tratan de ignorante, que no sabes, y además de, creo que de, capacitarnos nosotros como sociedad en estos temas, es necesario capacitar al personal. Porque todavía seguimos escuchando enfermeras que siguen tratando muy mal a las jóvenes que van a parir. Con esta, la famosa frase, si te gustó abrir las piernas antes, ahora no te quejes, eso sigue estando muy presente hoy, en el año 2022. Entonces, es muy difícil ya cuando se sabe, yo lo conozco de mujeres que han tenido hijos ahí en el hospital, que ya si van al hospital es porque no tienen una obra social, entonces ya parece que están categorizadas de una manera, las dejan solas, con sus hijos, que se hagan, digamos que, sin ayuda, los primeros días de haber parido, con todos los dolores, o sea, es muy feo como se vive acá. Entonces, ya cuando eso también se corre por todo el pueblo, yo creo que nadie, o muy pocos son los que van a ir a preguntar cómo me tengo que ir a cuidar, porque sabemos que la reacción va a ser muy negativa. Inclusive a veces de muchos médicos, aunque te tratan con un número. Venía acá, te atiendo, y hay veces que las mujeres se van sin saber bien qué les pasa con sus embarazos, si están bien, si están mal, si los dolores por qué fueron. Entonces, por eso, me parece que eso es, para pensarlo, creo que desde los ministerios tienen, desde el Ministerio de Salud habría que tomarlo, porque pasa acá en San Martín, me juego la cabeza que pasa el Indio y pasa en todas las localidades, de Chaco y del país. Eso por un lado. Y por el otro lado, con esto de, me hacían pensar, con esto de los cuidados, los métodos anticonceptivos, que muchas veces se dan, esa es mi duda, como que yo puedo elegir, arbitrariamente, si me quiero poner un indio, tomar unas pastillas, voy a hacer mi ligadura. Pero nunca se hace un estudio hormonal para saber cuál es el método que a mí me conviene. Y lo digo porque yo tuve dos hijos, y con el segundo me hice la ligadura de trompas. Cuando averigué, me dijeron, no, esto es lo mejor, lo más seguro, no hay problema, no hay consecuencias, no hay nada. Pero yo después de la ligadura de trompas, mis menstruaciones no fueron iguales, fueron más dolorosas, más intensas. mis estados de ánimo fueron distintos en la menstruación. Yo antes de la menstruación venía, se iba, y yo no me enteraba, tenía una vida completamente normal. Pero después de la ligadura de trompas, siempre se ha experimentado cambios. Entonces, mi duda siempre es eso. Realmente yo necesitaba, capaz que necesitaba otras cosas. A mí las pastillas me hacían mal, ¿sí? Pero nunca, porque yo ni sabía que podía hacerlos un estudio, tampoco desde el profesional me sugirieron que me lo haga, para poder averiguar cuál es el método conceptivo que más se adecua a mi cuerpo. Entonces también, me parece que a veces cuando hablamos de los métodos anticonceptivos, es necesario trabajar esa otra pata, que es, hagamos, o sea, que podamos tener la capacidad de exigir, o de conocer cómo funciona mi cuerpo, a nivel interno, cómo estoy de hormonas, cómo estoy, cómo está, hacerme un estudio ginecológico, inclusive, antes, no sé, se me ocurren un montón de cosas, que como no es un tema, así, insisto, ¿no? Soy 91 y sigue siendo a veces un tema tabú, entonces uno va a lo más fácil, lo más práctico, entonces yo, por ejemplo, yo fui ligadura de trompas, yo con eso no tengo más hijos, me aseguro, listo. A mí me hicieron corte y ligadura. Pero después empecé a experimentar estas consecuencias. ¿Puede ser por la ligadura? O sea, a mí me queda esa duda. ¿Puede ser? No. No sé. ¿Sí? Yo lo estoy, lo digo desde lo personal. Entonces, por eso. no sé mi duda de si todos esos métodos conceptivos yo los puedo elegir arbitrariamente, porque no sé si mi cuerpo los va a aceptar. Como hay casos, ¿no? De que se han rechazado Duke, este, que el cuerpo mismo los rechazaba, no sé, tengo... Está bueno, está bueno lo que trae Doris, porque son varias cuestiones por ahí para para conversar. Primero, esto que hablábamos en relación a lo que es la diferencia entre una consejería en salud sexual y reproductiva y lo que es la atención tradicional en un servicio de salud. Que vos lo acabás, digamos, como de marcar puntualmente sobre lo que uno esperaría que suceda y lo que sucede efectivamente en ese encuentro, ¿no? De que se espera que justamente sea un espacio de encuentro, de diálogo, en el cual se fortalezca la decisión de la persona. Y bueno, muchas veces esto no sucede, y son cuestiones a trabajar localmente, ¿no? Digo, nosotros como Ministerio de Salud tenemos distintos, digamos, espacios que van acompañando el desarrollo de las políticas a nivel local. O sea, las capacitaciones a los equipos de salud, digo, nosotros como Dirección Nacional muchas veces acompañamos instancias de capacitación que tienen que ver con estas cuestiones. Digo, el modelo médico hegemónico tradicional es un modelo que es como el clásico y que lleva siglos, digo, llevándose adelante. Digo, son cuestiones de prácticas que se van, digamos, como reproduciendo y traspasando de una generación a otra, ya sea de médicos, de enfermeros, digo, de personas que trabajan dentro del sistema de salud, digo, y no es tan fácil desarmar ese tipo de prácticas, digo, a pesar que ya estamos en el año 2022. Digo, son cuestiones a trabajar constantemente y que tienen que ver también esto con cambios culturales que también a veces aceleran ese tipo de cambios y a veces no. Digo, pero está bueno lo que vos traes porque es efectivamente lo que muchas veces sucede, ¿sí? Digo, también pensar que los cambios también se van dando desde afuera hacia adentro también. Digo, las organizaciones civiles, digamos, las formas de organización política, los colectivos feministas, digo, hay distintas formas también de ir presionando, digo, más allá, digo, de las vías formales que son las nuestras para que las prácticas se vayan de alguna manera modificando. Digo, en ese sentido me parece súper pertinente lo que traes. Digo, porque efectivamente es lo que muchas veces sucede. Digo, no tengo una respuesta concreta de cómo acompañar efectivamente esos cambios. Se acompañan y es una política pública nuestra, pero que a veces eso se va modificando mucho más lento de lo que uno quisiera. La verdad que es esa. Mari, sobre eso, una cosa que ahora la vamos a ver bien, pero que también a nosotros nos sirve, digo, coincidiendo totalmente con Marina y con Doris, de que es una práctica regular y recurrente la discriminación, la puesta de barreras, la violencia institucional, claramente eso sigue pasando en nuestros sistemas de salud. Contamos con una herramienta del Ministerio de Salud de la Nación, que es un 0800, donde tomamos reclamos en relación a este tipo de situaciones. Entonces, si conocen a alguien o si ustedes atraviesan alguna situación, se las vamos a dejar, es anónimo, puede ser confidencial, digamos, no hace falta que dejen su nombre, no tiene el carácter de una denuncia penal, como se podría hacer en una comisaría o en un juzgado, sino que este es otro tipo de reclamo. Y es un reclamo que nos permite desde el Ministerio de Salud de la Nación también contar con herramientas y con información para saber dónde están ocurriendo estas prácticas y pensar estrategias con los equipos locales para pensar cómo las modificamos y las destrabamos. Después se los vamos a dejar ese número de teléfono, como digo, es confidencial, no hace falta que dejen el nombre, pero sí es una herramienta que nos sirve desde Nación para conocer dónde siguen ocurriendo estas situaciones que, como decíamos, no son sólo de sus localidades, no es sólo de Chaco. Tristemente, en muchísimas provincias de nuestro país y en muchísimos municipios, esto sigue ocurriendo. Sí, yo también quiero agregar y aportar que, por otro lado, hay. A nivel nacional, desde la sociedad civil, hay una serie de articulaciones. Nosotras tenemos, como sociedad civil, una red de profesionales por la salud y por el derecho al aborto. Tenemos una red de docentes de educación sexual. Tenemos la campaña nacional por el derecho al aborto, que está en todas las provincias y que articula con estas redes la de educación sexual por el aborto legal y la de profesionales de la salud. En todos estos casos, también las socorristas, cuando, digamos, hay que acompañar a una mujer que va a interrumpir un embarazo, todas estas son articulaciones de sociedad civil que las encuentran en Google, las encuentran en las redes sociales. O sea, ustedes pueden googlear red de docentes por el aborto legal, red de profesionales por la salud sexual y reproductiva, y estos datos están. Entonces, no sé si hay específicamente una compañera en Pampa del Indio o si hay una compañera en General San Martín, pero sin dudas hay alguna compañera en el Chaco que también las puede ayudar y acompañar en esa denuncia o en ese reclamo. Pero además, la otra cosa que les quiero transmitir es que este 0800 del Ministerio de Salud es sumamente amigable y está para esto, ¿no? Para ver los errores. Y la otra cosa importante es también que hay en la Secretaría de Comercio hay un área de defensa al consumidor y cuando se trata de prepagas y empresas de salud, yo sé que no debe ser demasiado el caso allí, pero a veces hay, o no sé, alguna empresa de salud que incumple interrupción voluntaria del embarazo o no quiere llevar adelante o hay una mala praxis o algún problema en la cobertura de un embarazo, también la Secretaría de Comercio defensa al consumidor de la Nación interviene en los casos donde no hay una correcta prestación de los efectores privados de salud. O sea que están todas esas redes disponibles para denunciar. Sí, y quizás algo por ahí, Doris, que no terminé por ahí de comprender cuando vos te referís a, digamos, a una elección arbitraria de un método anticonceptivo. Vos lo que describís es una elección arbitraria por parte del profesional o decís que la persona quizás no tuvo la información suficiente y eligió, digamos, tal o cual método sin saber, digamos, demasiado sobre ese método. Eso es lo que por ahí no termino como de dilucidar. ¿A quién es el arbitrario ahí o cómo se da eso? Si elige arbitraria, sería una palabra. Uno elige, pero elige a veces sin saber, digamos. Elige porque cree este es lo más eficiente con ese yo me aseguro que y elige, ¿sí? Pero no sin tener, me parece, es un estudio previo, yo no sé si yo elijo el DIU, por las características que tiene el DIU, pero yo después no sé si eso a mi cuerpo es lo que le va a servir. Sí. Ahí, digamos, como... Digamos, ahora sí te entendí. Terminé como de dilucidar un poquito hacia dónde apuntó. Claro. Eso quizás por ahí para aclararlo también, que también está bueno traerlo, digo, cada método anticonceptivo, digamos, tiene lo que nosotros trabajamos sobre lo que se llaman criterios médicos de elegibilidad. Es una palabra medio larga, ¿no? Que son criterios que establece la Organización Mundial de la Salud a través de estudios a nivel global, estudios a nivel mundial. Por ahí esto que vos estás refiriendo como, bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí en mi cuerpo? ¿Está bien? Fue estudiado, digamos, a nivel poblacional. Entonces nosotros tomamos como país esas recomendaciones a nivel mundial. Es cierto que esto que vos traes, que una cosa es lo que pasa a nivel global, que está totalmente estudiado y que están los estudios, y otra cosa es lo que pasa a nivel, digamos, físico de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que ver también con cómo la consejería va acompañando el método anticonceptivo en esa persona. Digo, uno no puede a todas las personas que vienen solicitarle una serie de estudios que no está comprobado que sean necesarios, porque a veces en el medio de todos esos estudios, toda esa batería de estudios que yo le pido, digo, sabemos que no los va a poder realizar, que no son necesarios, y esa persona lo más probable es que quede embarazada antes de acceder a un método anticonceptivo. ¿Sí? Entonces es como que hay cuestiones que están establecidas, que sí son necesarias y otras que no. Está bueno saber, y eso también tiene que ver con el espacio de la consejería, como más específicamente, ¿cuál es la condición de salud tuya? Eso sí está bueno en un espacio de consejería, yo como, digamos, como profesional de la salud, a través de determinadas preguntas o profundizando un poco, me puedo dar cuenta si es necesario o no pedir un estudio. No siempre es necesario, en algunos casos sí, ¿está bien? En algunos casos tengo que tomarme el tiempo y profundizar bien. Eso es totalmente cierto, ¿está bien? No es necesario en todos los casos pedir estudios, porque a veces entre que si yo para colocarte un DIU, ¿está bien? Te pido, no sé, una ecografía, te pido un laboratorio, te pido esto, esto y esto, y la verdad que no era necesario, por ahí hasta que vos lograste hacer eso, pasaron dos años, ya tenés un embarazo, un curso. Tres pibes. Claro, sí, sí, yo eso lo entiendo, pero también, digo, una cosa es si, no sé, pero son todos pensamientos en voz alta que estoy teniendo. No, eso está buenísimo, igual lo que tenés, porque la singularidad ocurre. Yo tengo 10 años o 20 años, y bueno, como una cuestión más inmediata, pero yo ya tenía 40 y pico de años, no, 37, sí, dos hijos en pareja, no sé, mi duda fue esa, que fue como una respuesta muy rápida, yo en ese momento sí, compré el boleto así, me parecía perfecto, pero después, eso, me llamó la atención que empecé a experimentar menstruaciones muy distintas. Estuvimos... Que cuando tuve mi primera hija, mejor los 34, no me pasaba eso, después con la menstruación. Con la ligadura de trompa, sí. O sea, yo por eso lo pongo como dato, en mi caso, digo que fue, pasó algo que fue importante, y empecé a tener esos cambios. Más allá que después, bueno, estoy ahora con el tratamiento, haciendo la ginecóloga y todo eso, para ver por qué. Ok. Sí, 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 está bien porque la singularidad existe, y para uno es el 100% lo que le pasa. Y eso está buenísimo también atenderlo, digo, bueno, y ver también qué sucedió, digo, es esto, el momento en que uno accede a un método, o que toma una decisión, no es un momento único. Después uno tiene que ir acompañando qué es lo que pasa en el cuerpo de esa persona. ¿Está bien? Porque una cosa es cierto que es tener la información, y otra cosa es qué pasa en ese cuerpo una vez que ese método pasó por ese cuerpo. ¿Está bien? O sea, está bueno lo que traes, porque hay que ir acompañando y todas estas situaciones también aparecen. No es un momento único. Así que bueno, buenísimo. Y una cosa para sumar a lo que decía Marina sobre cuáles son los estudios y las prácticas para la indicación de los métodos, para la indicación de cualquier método, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y que también lo tomamos nosotros en el Ministerio, perdón, creo que hay un micrófono encendido, lo que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación es hacer la consejería. Y conocer la consejería, como dice Doris, no es, bueno, te doy este punto una atención de un minuto, sino que hay preguntas claves, es algo en lo que hay que formarse. No solo la pueden hacer médicos o médicas también, como decíamos antes, agentes sociosanitarios, promotores de salud, psicólogas, trabajadoras sociales, administrativos, un montón de personas pueden formarse, no es necesario tener un título, digo, así de facultad, sino que un montón de personas pueden llevar adelante la consejería de salud sexual. Lo que necesita la consejería es una persona capacitada, actualizada con la información, y como decía Marina, que pueda hacer las preguntas claves, que no son las mismas para todas las personas, sino que es ir detectando eso y a partir de eso construir en conjunto cuál es el mejor método anticonceptivo para esa persona y que quien efectivamente lo decida es la persona usuaria. Entonces, ir construyendo con información y con las preguntas claves cuál es ese abanico de posibilidades para esa persona y como decía Marina, no entendiendo la consejería como un espacio único. No es fui, me dieron el método, ya está, para siempre este es mi método, es el que me tocó. No. Quizás a lo largo de la vida, de los meses, de los años, me van cambiando las circunstancias y ya no me siento cómoda con ese método, ya no es lo que esperaba, no me gusta, lo quiero cambiar, lo que fuera. Todo eso lo tiene que ir abordando el centro de salud. Bueno, esto es un poco para reforzar el uso, digamos, del preservativo, ¿no? Que es el único que sabemos que previene las infecciones de transmisión sexual, o sea, todos los otros métodos que mencionamos recién, y las pastillas, los inyectables, el DIU, digo, son métodos que previenen los embarazos, no intencionales, pero que no van a prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Así que nada, siempre este es un método a trabajar, y que no hay que olvidarse, siempre uno trabaja, generalmente, cuando trabaja un método anticonceptivo, también sobre el uso del preservativo, sin negar el acceso a los otros métodos, pero teniendo en cuenta que es el único que nos va a prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Acá, bueno, yo voy así haciendo como un salpicadito, pero porque hay cosas que van y vienen, ¿no? En relación a algo que mencionaron, que tiene que ver también con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Bueno, es ley en nuestro país, hace, digamos, relativamente poco tiempo, lo que es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todas las personas con capacidad de gestar que se encuentren en la Argentina tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, ¿sí? O sea, que yo, fuere por el motivo que sea, quiero interrumpir mi embarazo, puedo manifestar en un servicio de salud que no quiero continuar con ese embarazo, ¿sí? Y con mi sola decisión puedo acceder, digamos, a esta práctica que es la interrupción. Esto es hasta la semana 14. Cuando nos referimos a la semana 14, nos referimos más o menos, para que tengan una idea, a tres meses y dos semanas, aproximadamente, ¿sí? A veces nosotros hablamos de semanas y uno tiene que estar haciendo la traducción. Sería tres meses y un poquito más. Eso es de manera voluntaria. ¿Qué pasa después de la semana 14? ¿Se puede interrumpir? Sí, se puede interrumpir, pero ahí ya se debe ajustar a determinadas situaciones. Esto es, si el embarazo fuese resultado de una violación, cuando hablamos de violación, hablamos de relaciones sexuales no consentidas, ¿sí? Una violación a veces no es el imaginario social que uno tiene en la cabeza de que yo voy por la calle y viene un encapuchado y me golpea la cabeza y me viola, ¿no? Sino que una relación sexual no consentida que puede darse en distintas situaciones, por ejemplo, en el marco de una pareja, ¿no? En el marco de una persona que está sufriendo una, digamos, una situación de violencia de género, que, digamos, está siendo coaccionada a tener relaciones sexuales cuando no quiere, está siendo manipulada, por ejemplo. Eso entra dentro de lo que es el marco de una violación, de una relación sexual no consentida. O en el video que nosotros trajimos en el inicio, cuando hablamos también del abuso sexual infantil, ¿no? Eso también claramente es una violación, es una relación sexual no consentida y está enmarcada dentro de estos causales que tienen que ver con el acceso a la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Por eso a veces diferenciamos voluntaria y legal, porque tiene situaciones muy claras en las cuales yo puedo enmarcar esta interrupción, ¿está bien? Esté en la semana en la cual esté, esté antes de la semana 14 o después de la semana 14. Para nosotros, por ejemplo, una menor o un niñe que fue abusado sexualmente, claramente es una interrupción legal del embarazo, esté en la semana en la cual esté, ¿sí? Y después, en aquellos casos en los cuales estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, ¿sí? Entendiendo a la salud desde una dimensión amplia, ¿sí? No únicamente la salud tiene que ver con cuestiones físicas o biológicas, sino que muchas veces continuar un embarazo en contra de la propia voluntad de esa persona tiene consecuencias emocionales, digo, sobre esa persona. Entonces entendemos desde una definición amplia de la salud, digo, que esto está enmarcado también dentro de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Esté en la semana que esté. Esto lo aclaro, digo, porque a veces es como, bueno, ¿para cuándo corre el ILE, el IBE? Sabemos que el IBE es hasta la semana 14 inclusive, pero el ILE también puede estar en situaciones después de la semana 14 e inclusive antes de la semana 14 siempre y cuando esté embarcado acá. Y en esto tenemos obligaciones desde los servicios de salud, ¿sí? Una persona que acude, por ejemplo, en una situación de un embarazo, una persona que tiene algún problema de salud previo, por ejemplo, una persona hipertensa, una persona diabética, también es obligación del equipo de salud en decirle que va a cursar un embarazo, un embarazo que probablemente va a acrecentar ese problema de salud. Eso se llama principio de transparencia activa. Yo, como profesional de la salud, me tengo que informar a esa persona que ese embarazo también puede poner en riesgo su salud. Digo, hay así como un montón de cuestiones que tienen que ver con la obligación de los equipos de salud. Cuando una persona accede a solicitar tanto un IBE como un ILE, el equipo de salud tiene un plazo máximo de 10 días para dar una respuesta. Digo, hay cuestiones que muchas veces tienen que ver con los derechos propios de las personas del sistema de salud que muchas veces desconocemos, y que esto está dentro de la ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo. No sé, Lili, ¿vos querés agregar algo acá? Te veo ya que morís de ganas, estás con la cabecita ahí. No, no, simplemente decirles que los lugares en donde se asegura la interrupción legal del embarazo en la provincia del Chaco son en el Hospital Ferrando, en el Hospital 4 de Junio de San Espeña, en el Hospital del Bicentenario, en Castelli, en la región sanitaria de Castelli, o sea, en la región sanitaria de lo que nosotros conocemos como región sanitaria 5, pero su asiento es en Castelli, y en el Hospital de Villa Ángela. San Martín deriva hacia el Hospital Ferrando cuando tiene situaciones de interrupciones legales o voluntarias del embarazo. Buenísimo, Lili, gracias por aportar esta información. Otro punto clave para llamar al 0800. Si conocen a alguna persona que esté atravesando una situación, o ustedes, o esa persona quiere llamar, pueden llamar al 0800, y desde ahí también se hace la derivación y el acompañamiento a los efectores de salud. ¿Sí? Entonces, y esto, como sabemos que es una normativa que es nueva, tiene a veces sus resistencias para poder aplicarse, también el 0800 de salud sexual está acompañando estas situaciones en conjunto con los programas provinciales, con Natalia Kondakowski, que la recordaba, que la nombraba Liliana, y con todo el equipo provincial de, en este caso de Chaco, ¿sí? Así que el 0800, que ahora se los vamos a poner bien grande en la pantalla, es una herramienta para llamar y acceder a, también para poder acceder a esta práctica. Y ya, ahí quieren hablar. Y Tati, pide la palabra. Hola, buen día. Buen día María José, Marina, Camila, Lili, Angélica. Bueno, agradecer a Angélica por invitarme a participar a este Meet, a todos los alumnos que se encuentran presentes. Más que nada, quería hacer un aporte seguido a lo que hablaba Doris, la compañera de San Martín, y también, habiéndola escuchado, la compañera de Pampa del Indio. Poner en conocimiento de todos los que estamos acá, que en la provincia del Chaco se pueden hacer, recibir las denuncias en un número de teléfono que es la línea 137. Cuando ella contaba la situación que por ahí atraviesan en el municipio de la violencia institucional por parte de una gente, también tenemos la oportunidad nosotros de tomar un acta y compartir al Ministerio de Salud Pública por el compromiso que tiene el Estado, por el compromiso que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, y por el compromiso que también tiene nuestra Ministra Carolina Centeno. Así que todos esos que nosotros escuchamos en este momento en el Meet, en los Zoom, en el territorio, porque siempre estamos muy cerca, así como decía Lili, recorremos al corazón del Chaco, que es nuestro impenetrable, y todos los municipios que tenemos alrededor, nosotros por ahí permanentemente estamos en contacto con Lili, con Angélica en trabajos técnicos, pero también en el territorio. Así que esto que dice la compañera Doris de San Martín es algo que nosotros, que yo particularmente lo tomo nota, y es para tenerlo en cuenta, pero así también quería compartir, como lo hizo Lili, los números de teléfono que nosotros tenemos para el interior, que es de la línea 137, que es un celular, que es 3624-811-1046. Si alguien conoce una persona que está siendo víctima de violencia de género, puede llamar, también tenemos una guardia de violencia de género, que es 3624-9708-52. Y bueno, a partir de eso siempre están las operadoras de disposición, que, como decía Doris, a veces tenemos una violencia en el hospital, y decimos, no es violencia de género, pero también estamos atravesando por una situación vulnerable, ¿no? Y también poner en valor que veo que hay personas en San Martín que están en un aula. A mí me gusta destacar las políticas que llevan adelante el Estado que hoy tenemos presente, diferenciar con otras gestiones que por ahí los fondos no iban destinados a un Ministerio de Salud Pública, y sí redujeron el presupuesto. ¿Qué quiero decir con esto para todos los alumnos? Es que hay que poner en valor dónde se destina el presupuesto de nuestra Argentina y dónde para los ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Eso es muy importante. Y eso tiene que ver con todo lo que hablaba Doris, la salud, nuestro físico, ¿no? ¿Cómo repercute particularmente sobre todas las cosas en las mujeres? Porque si nosotras las mujeres podemos estar bien físicamente con la salud, siempre somos la columna vertebral de todo, de una familia, de una sociedad, somos las que estamos ahí poniendo el cuerpo, la voz, y cómo repercute la salud en cada ser humano y cómo eso repercute en todo lo que después distribuye en la sociedad. Eso es para destacar. O sea, todo tiene que ver con todo lo, como decía hoy Camila o Marina, no me acuerdo bien, cómo estos accesos a los derechos tuvieron que ver con los movimientos feministas, con las organizaciones políticas, y bueno, destacar eso por sobre todas las cosas. Destacar que tenemos un Estado presente que llega a lo largo y a lo ancho de todo el país. Para nosotros el acceso a la salud en la provincia del Chaco es algo muy valioso. Es muy importante el que nos organiza y el que nos permita acceder a todo. Al trabajo, a acompañar a los chicos a la escuela, porque la mayoría de las veces son las mujeres. Y como decía Doris hoy, yo tengo un antes y un después, si vienes a algo particular, como decía Marina, que le decía, hay un método anticonceptivo, pero porque hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Y poder ver cada caso en particular, la verdad que eso genera otra situación para nuestra sociedad, porque nosotros venimos acompañando y trabajando en lo general, pero que también de lo particular podemos sacar lo que la gente necesita por sobre todas las cosas. Así que bueno, yo quería hacer ese aporte y una vez más agradecerle a Angélica por hacerme parte de este Meet. Y bueno, la verdad que escuchar todo lo que tenemos me enorgullece como mujer, porque sé que estamos en la lucha permanente y que las que vienen tendrán mayor derecho y que van a estar orgullosas de, como nosotros estamos de nuestras antecesoras, ¿no? Caminamos porque antes caminaron otras antes que nosotras. Así que bueno, espero que sigamos en contacto y me quedo acá en el Meet porque la verdad que todo es muy interesante. El aporte que hoy estamos teniendo es valioso para cada lugar donde nosotros estamos ocupando y acompañando el acceso a los derechos, el acceso a la salud para todas las personas, porque nosotros cuando recibimos una denuncia de violencia de género no solamente viene la violencia física, psicológica, sino que viene toda esta situación del cuerpo, ¿no? De no quise ser mamá, me exigió ser mamá y bueno, poder seguirnos formando, capacitándonos para tener una herramienta para las mujeres, para las diversidades, para todas las personas que necesitan, es fundamental, es valioso que tengamos este espacio de encuentro. Así que a todos los alumnos que están participando los invito a continuar, a que estemos juntos para seguir aportando a esta sociedad que tanto soñamos, queremos, que es una sociedad más justa, más igualitaria. Así que eso quería aportar. Gracias Itati, perdón, uso dos segundos la palabra para contarle a todas las personas presentes que estamos trabajando mucho para que el equipo que integran Itati, Delia Pérez y otro grupo más puedan estar el sábado que viene directamente en las aulas. Entonces, hoy es fundamental que ellas estén escuchando lo que va saliendo para poder llevar el trabajo. Y también públicamente le tiro el desafío amoroso a Liliana Encisa de que a ver si podemos secuestrarla de sus responsabilidades y llevarla también a territorio porque son las personas que representan los dispositivos concretos a los cuales quienes forman parte de esta escuela de género van a poder recurrir. Y que cada una de las personas que está ahí en las aulas presenciales será un promotor de todo esto que estamos hablando. Por eso es importante que le metamos el dedo hasta el fondo a las cosas como están haciendo acá y algunas medio dolorosamente, digo, porque serán las personas que van a seguir caminando los territorios. Así que, bueno, re linda la clase. Gracias. Me vuelvo al mate y me muteo. Con todo gusto, Angelita. Ya estaríamos allá. Que es la que nos queda, que era el temática. Es el último tema que tenemos nosotras para proyectar y después dejamos espacio si hay algunas preguntas sobre métodos anticonceptivos que quieran hacer o sobre estos temas que vimos. Y después le dejamos a Liliana para que ella también pueda... comentar los temas. Así que vamos a ver esto que tiene que ver con el video que vimos al inicio, no sé si lo llegaron a ver todes, pero es de abuso sexual hacia niñas, niñas, niños y adolescentes. Y es una temática importantísima para nombrarla, para visibilizarla, entendiendo que los abusos remiten a prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición, masturbación, hasta violaciones, ¿sí? Que son impuestas por un adulto independientemente de la forma en que se ejerza la coerción. Puede ser violencia física, amenazas, abuso de confianza, entre otras. Son situaciones que ocurren tristemente muy frecuente en nuestro país. A veces las personas agresoras pueden ser parte del entorno familiar, incluidos padres biológicos, tíos, pueden ser personas allegadas o adultos a cargo de su cuidado, maestros, maestros, maestres, instructores, o bien pueden ser personas extrañas o desconocidas, ¿sí? Como hablábamos antes también en abuso sexual en general. Todas las personas que tienen contacto con niños pueden detectar una situación de abuso y de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país, quienes ejercen la función pública tienen además la responsabilidad de actuar. Responsabilidad profesional, ética y ciudadana, ¿sí? Esto no solamente sobre las personas que ejercen la función pública, sino cualquier adulto, adulta, que se entere o que esté al tanto de alguna situación tiene la responsabilidad de actuar y lo que entendemos es que crear las condiciones para que los niños puedan hablar, los niños y adolescentes puedan hablar, es responsabilidad de toda la sociedad y en especial de las instituciones públicas. Entonces poder darle recibimiento o escucha a estos niños, a estas niñas, cuando cuentan estas situaciones es responsabilidad de toda es pensar también cómo interactuar y en esto el video que veíamos al principio de este armado de red, ¿sí? Que no son cuestiones sencillas de a veces de poder poner en palabras ni para los niños ni para los adultos que los rodean. Entonces es muy importante que empecemos a hablar, que se visibilice y que se busque ayuda, ¿sí? Que se armen las redes, que se hable con la zona de protección. Después Lili ahí nos puede contar también desde su trabajo específico en la provincia. Pero que asumamos esta responsabilidad como sociedad para que estas situaciones se terminen. Creo que ya no hay más. Aquí les dejamos el 0800 del que venimos hablando, el 0800 222 3444, que es la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Muchos de los temas que fuimos viendo de métodos anticonceptivos, de acceso a aborto, denuncias o reclamos sobre mala atención, o si no les dieron el método anticonceptivo, o si en la salita les dicen que ese método no es para ustedes y a ustedes les parece que sí podría ser, pueden llamar aquí y hacer todas las consultas, también sobre salud menstrual, todas las consultas de las temáticas que fuimos viendo o las que a ustedes se les ocurran sobre salud sexual. También hay un correo electrónico, ahí que es saludsexual arroba msal punto goc punto ar, donde también pueden escribir. Tengan en claro que la 0800 es confidencial, si no se les va a exigir nombre, apellido, DNI, para poder brindarles la información. O si quieren esto, hacer un reclamo sobre lo que fuera, tengan en claro que, quizás a veces se hacen preguntas a cuestiones estadísticas, pero pueden decir, no lo quiero responder y no hay ningún problema. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que vimos recién o sobre los métodos anticonceptivos. Si no, si hay alguna intervención que quieran hacer sobre lo que hablamos hasta aquí. Y hoy le dejamos la palabra a Liliana y por nuestra parte aquí termina nuestra presentación. Muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado. Y nada, como iban diciendo recién, esto es algo que se va construyendo y se va pensando. Y que puede ser que a lo largo de la tarde de hoy les surjan dudas, preguntas, consultas, o mañana o en estos días, cuenten con el 0800 también y con los equipos provinciales para poder evacuarlas. Yo voy a retomar con respecto a lo que hablaba Camila. Para nosotros, digamos, las denuncias a través del 0800 o las comunicaciones a través del 0800 son atendidas tanto desde salud sexual y reproductiva, que es la primera en ser informada, y muchas veces cuando tienen que ver con aspectos más de adolescentes son informadas a mi oficina y se trabaja en relación a eso. Sabemos que es una de las provincias que más responde al 0800 y de hecho con la particularidad de nuestra provincia con respecto a que algunas zonas son de difícil acceso, el 0800 viene a cumplir verdaderamente una tarea fundamental de conexión y de articulación con el Ministerio de Salud. Tienen que tener la confianza porque, así como decía hoy Camila, las modificaciones muchas veces vienen desde la sociedad. Si bien es cierto lo que decía Doris con respecto a las capacitaciones y cada una de las que fue exponiendo, que las capacitaciones dentro de los equipos de salud son importantes para poder ir permeando, hay algunas cosas que son más duras de mover y son más duras de cambiar. Esas cuestiones que son difíciles de mover y de cambiar, justamente en el reclamo de la sociedad, de los usuarios o de las usuarias, son las que van cambiando progresivamente. Nosotros particularmente con lo que es adolescencia, tenemos algo que las chicas mencionaron con respecto a consejerías y asesorías, porque estamos trabajando fuertemente en tres departamentos, que son los tres departamentos que por lejos llevan cifras de embarazos en la adolescencia y sobre todo de embarazos en menores de 15 años, que son las que mueven el hecho de que tengan este dispositivo disponible para el departamento Güemes, para el departamento San Fernando y para el departamento Chacabuco. General San Martín, el departamento de General San Martín, dentro de nuestra diagramación provincial, tiene una baja cantidad de embarazos adolescentes y en los últimos años eso fue decayendo progresivamente. De todas maneras, eso es una mirada global y justamente el caso a caso es el que preocupa seguramente a cada una de las mujeres cuando hablaron con respecto al inicio temprano de una menstruación, al cuidado de las niñas, precisamente en un ensamble de lo que tiene que ver el cuidado de la comunidad y aquellas cosas que se ofrecen desde lo que estuvieron hablando Camila, Marina, Verónica. No nos chocamos con sus creencias, con sus formas de ver y con sus formas de cuidar. No hay una, como lo decía bien Marina, no hay una disminución en el inicio de las menstruaciones en niñas. Para nosotros es exactamente igual, por ahí para las provincias del nordeste en general, el inicio de la pubertad y de la menstruación que marca claramente la posibilidad de concebir, digamos, como si se tuviera relaciones sexuales sin protección, perdón, no consentidas, sin protección, la posibilidad de embarazar, por supuesto, está siempre latente. Entonces es importantísimo poder identificar que tempranamente, así como lo decía la compañera en el aula, el cuidado de las niñas y de los varones debería ser tempranamente, precisamente para brindar información pertinente a estos cambios y a estas situaciones que van a atravesar niñas y niños. Y tener en cuenta que el abuso sexual que en todas las regiones de nuestro Chaco sigue siendo una realidad muy cotidiana, porque somos como provincia una de las provincias que más cantidad de embarazos en menores de 15 tenemos. En relación a eso, el Ministerio de Salud de Nación aprobó en el año 2020, en octubre del 2020, una guía para la atención de embarazos de niñas menores de 15 años. El 19 de julio, en esta provincia, se aprobó una hoja de ruta para la atención de nuestras niñas de la provincia de Chaco. Tiene la resolución del Ministerio de Salud 1882 y se está programando, digamos, para estos seis meses siguientes, la capacitación en todas las áreas, y en esa está incluida específicamente General San Martín y Pampa del Indio. Precisamente por estas situaciones que conocemos, también situaciones que están ligadas a muertes de adolescentes por embarazos, por embarazos muy tempranos, y eso se está programando desde la Dirección de Maternidad e Infancia, y con Adolescencia y con Salud Sexual y Reproductiva, precisamente para la capacitación en esta hoja de ruta. Y esta hoja de ruta es una interacción entre el Ministerio de Desarrollo Social, el de Justicia, el de Educación y de Salud. A Educación le compete específicamente poder atravesar de manera transversal con las niñas y adolescentes la educación sexual integral. Sé que hubieron reclamos, así como hay reclamos para el Ministerio de Salud, con respecto a que no se aplica plenamente la educación sexual integral en las escuelas. Esto es un trabajo que lo venimos realizando de manera conjunta en una mesa que convoca a todos los ministerios para la aplicación plena de la ESI en la provincia del Chaco, y que está liderada por nuestra vicegobernadora Analia Rashkiroga. Son temas difíciles porque muchas veces dentro de las aulas, los docentes, muchos docentes se resisten a la aplicación plena de la ESI, y, por supuesto, a veces están teñidas incluso de cuestiones religiosas, por las cuales se tomó esta problemática a comienzo de 2021, y se trabaja en una mesa de acuerdo entre el Ministerio de Salud, el de Educación y el de Desarrollo, precisamente para asegurar la aplicación de la ESI en las diferentes regiones. Hace muy poco tiempo, aparte de lo que yo les contaba con respecto a la capacitación que se va a hacer con respecto a la aguja de ruta, para que la aplicación sea plena, también hemos pactado con el Ministerio de Educación una formación fuerte en lo que es General San Martín. Se eligió precisamente determinadas localidades como, no experiencias piloto, pero sí como haciendo punta para la capacitación de los docentes, precisamente para que la ESI sea una realidad de transversalidad y de trabajo en las aulas con los docentes y los niños. Esas cosas son importantes que ustedes las conozcan porque, digamos, no hay una mirada al costado con respecto a estas nuevas políticas que no son tan nuevas, pero vienen con modificaciones permanentemente, y a veces uno ve muy distante lo que sucede en Buenos Aires y lo que sucede en los docentes y lo que sucede en los docentes y lo que sucede en los docentes y lo que sucede en los docentes. Pero, verdaderamente, ¿qué ha pasado en la provincia del Chaco con respecto a esto? Siempre fuimos y seguimos siendo prioridad, ¿por qué? Porque tenemos muchos embarazos adolescentes y porque hemos tenido históricamente también una mortalidad materna, producto de que estas mujeres atraviesan embarazos en los cuales mueren en las maternidades. siempre hemos recibido mucha ayuda desde Nación en capacitaciones, en poder regionalizar toda la atención de los partos y mejorar la atención y la llegada hacia las adolescentes, fundamentalmente, por el número tan alto que hemos tenido durante muchos años de embarazo adolescente. Desde el 2018 en adelante y hasta el 2021, la verdad es que las políticas de aplicación en relación a métodos anticonceptivos que las chicas hablaron, que son métodos de larga duración referidos al VIU y al implante, han crecido enormemente en nuestra provincia. ¿Eso por qué se dio? Se dio por capacitaciones específicas a los equipos de salud y se dio también porque las obstétricas, que son una base sumamente importante de atención para mujeres y cuerpos gestantes, hemos tenido a través de una resolución ministerial que justamente la facilitó la doctora Carolina Centeno, en que con una capacitación que se brindó desde Salud Sexual y Reproductiva, se habilitó a que todas las obstétricas que están en el territorio provincial, que son 259 obstétricas en los servicios de salud, pudieran estar habilitadas para la colocación de métodos de larga duración, llámese DIU o llámese implantes subdérmicos. Así es que esto, lo que originó a lo largo de los años, desde el 2018 y hasta la actualidad, es que las mujeres pudieran tener un acceso más fácil a la colocación de un método de larga duración o a los métodos en general. ¿Cuántas mujeres o nacimientos teníamos en el 2017? Más de 6.000. ¿Cuántos nacimientos tenemos hoy en la provincia de Chaco? Menos de 3.700. Entonces, le quiero significar con la fecha, con los números que le estoy dando, que verdaderamente hay un trabajo con respecto a los equipos de salud y el acceso a la salud efectiva de los métodos anticonceptivos que hablaron tanto Marina, Camila y Verónica. Y con respecto a adolescentes particularmente, nosotros teníamos en la provincia, en el 2017, un 25% de nacimientos de las mujeres, de las personas que parían en la provincia, eran de mujeres adolescentes. 25%, ¿sí? ¿Cómo se fue modificando eso con el tiempo? A lo largo de 2018, 2019, 20 y el 21, ese número bajó a un 15%, de un 25%, nos fuimos a un 25% en relación a todos los nacimientos de los niños de la provincia de Chaco. Ese es un cambio significativo, histórico, porque durante muchísimo tiempo nosotros no pudimos bajar del 25% de mujeres adolescentes que parían en relación a las que tenían más de 18 años. También hay un descenso histórico en relación a los nacimientos de las niñas que tienen menos de 13 años, menos de 15 años, perdón, y ese es un número que durante muchos años superó la barrera de los 250 nacimientos por año. Y uno dice, son pocos, son muchos, son muchísimos. Triplicamos la media nacional en relación al número de nacimientos. Entonces, para nosotros era una situación muy dolorosa porque nos costó mucho en estos últimos años poder revertir esta situación y sabemos que son las situaciones más dolorosas, más difíciles y las que afectan básicamente a comunidades indígenas tanto con huichí y mocoví. Sobre todo, población huichí, que son las que habitan fundamentalmente en la región sanitaria 5, que es la región del impenetrable. Este número duro de 250, que durante muchos años no lo pudimos modificar, se modificó finalmente de manera progresiva, escalonada y con mucho trabajo intersectorial entre diferentes ministerios a un número total de 130 nacimientos por año. Eso para nosotros es muy importante. Es realmente el reflejo del trabajo intersectorial y el poder acceder de manera más temprana, más rápida y con mayor articulación a la interrupción voluntaria del embarazo y sobre todo a la interrupción legal del embarazo. Y digo sobre todo a la interrupción legal del embarazo porque justamente la captación de estos embarazos en niñas más pequeñas es generalmente tardío, es decir, más allá de las 20 semanas. Y otra de las cosas que es de reciente incorporación es que la provincia no tenía herramientas para poder hacer interrupciones más allá del segundo trimestre. Es decir, terminábamos el primer trimestre y esa era la herramienta que podíamos ofrecer en interrupción legal de un embarazo. Después se incorpora, obviamente, con la aprobación de la ley la interrupción voluntaria del embarazo. Pero como destaque y como vuelvo a reiterar justamente las niñas menores de 15 son las que más tardíamente acceden a la posibilidad de interrumpir porque justamente son productos de abusos son embarazos forzados son situaciones muy difíciles por las cuales llegan más tardíamente. Por lo cual nosotros vivíamos en un tiempo no demasiado lejano a este derivar a otros lugares en donde se podía realizar la práctica. El trabajo conjunto con el Ministerio de Salud con el Salud Sexual y Reproductiva de Nación lo que trajo es la capacitación del equipo de Sáenz Peña con lo cual ese equipo de Sáenz Peña es el que posibilita la interrupción la interrupción de un embarazo en un segundo trimestre avanzado. Entonces, estas cosas son las que les quería comentar aportar a la presentación de Camila Marina y Verónica en relación a qué pasa en la provincia del Chaco en relación a salud sexual y reproductiva. Muchísimas gracias Liliana Encisa y al equipo de Nación que la verdad que les hemos robado unos minutos más que los que teníamos acordado con ustedes y ahora cerramos la etapa virtual sincrónica sumada a la presencialidad en las aulas y cada aula pasa a tener su propio trabajo en taller. Así que los que podamos y querramos nos quedamos en el MIP por si surge alguna cuestión y los que deban cumplir con otras responsabilidades pasan directamente a retirarse de la sala. Si alguien de las personas que participó como docente escapacitadora quiere dar un mensaje de cierre de esta etapa por favor, el micrófono está habilitado para todos. Yo les quería agradecer por la invitación y también por la atención y por la paciencia porque también entendemos que es un sábado a la mañana y que encima las complicaciones climáticas no son menores así que bueno, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias compañeras, que estén bien que terminen muy bien la jornada. Muchas gracias. La verdad que muy claro, preciso, práctico, sencillo la información con esa filmina así que excelente. Se valora eso por sobre todas las cosas. Angélica. ¿Qué estás pidiendo, Verónica? Hablar, pues, le abrí el micrófono. Acá, Angélica. Sí. Quería, bueno, por último, en el punto de, sobre cómo es el, la interrupción de embarazo, sobre esos temas, por ejemplo, o sea, como mencionó acá la compañera Lili Encisa, ¿puede ser? Sí. La verdad que preocupa, digamos, esos temas porque también impacta a nuestras comunidades, digamos, porque como pueblo originario, todas aquellas cosas que son como implementación o no sé, o sea, en el ámbito, ¿no? Como profesional, ¿no? Para la interrupción de un embarazo, cuando en nuestras comunidades, o sea, la vida está en primer lugar, ¿no? Angélica ahí conoce nuestros conocimientos, pensamientos, como cultura, ¿no? originaria, de que al percibir, digamos, un embarazo del primer momento, ya es vida para nosotros, ya tiene derecho a la vida, digamos, más allá de que sea una violación, el chineo que no se mencionó de las niñas homo, mohoi tuichi, es todos los días, ¿no? Mucho más antes, bueno, en la colonia, como hasta hoy en día, persiste eso. Y eso también tiene que haber una atención específica en tratarle a aquellos chineros también porque es un abuso, acoso continuamente a las niñas indígenas en todo el territorio, o sea, no pueden dar una niña sola en un pueblo porque ya lo están abusando, acosando, y no solamente aquellos, aquellas personas comunes, sino que también muchas veces son autoridades como policiales, ¿no? Tienen también esas horribles actitudes, digamos. así que quería mencionar esas cosas y agradecerle a las profesionales que hoy estuvieron con nosotros. Es muy importante. Dayana, te puedo pedir por favor que cuente a las compañeras por ahí que están en las aulas o que por ahí no saben lo que es el término chineo que utilizamos, ¿qué significa? ¿Cómo? ¿El término chineo? Bueno, el término chineo, aquellos que, por ejemplo, tienen prácticas, digamos, como prácticas o como violaciones de aquellos hombres criollos, ya sea gringos, blancos, como lo decimos nosotros, violaciones hacia mujeres, niñas, indígenas. Así como existe el chineo, existe también el abuso dentro de las comunidades, en eso nosotros tenemos como provincia un protocolo de atención para delitos contra la integridad sexual, que es el 1004-14 por resolución del Ministerio de Salud de Aplicación en toda la provincia, que está justamente en revisión para poder actualizarlo, pero las niñas indígenas también han accedido a una interrupción de su embarazo, es una interrupción legal de su embarazo, cuando uno escucha a las niñas, independientemente de su etnia, porque no importa que sea de comunidad indígena, en este sentido digo, porque verdaderamente uno debe escuchar a la otra persona en relación a lo que le pasó, y la descripción que es necesario que hablemos en este momento, es que el abuso, el chineo, que tiene como producto final una gestación que no fue buscada ni deseada por una mujer, debe ser escuchado, y en la Argentina hay una ley que protege eso, y en la Argentina esa ley es aplicable en todo el territorio nacional, y esa niña tiene derecho a interrumpir su gestación, por un lado están las creencias y el respeto que usted habla, y está bien, pero también es cierto que acá hay una ley, hay un derecho que ejercer, y hay una persona a quien escuchar, porque un abuso y un embarazo producto de un abuso o de un chineo, es como ponerle una pistola apuntando a la cabeza, un tiro a la cabeza a una persona, a una niña de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años o una adulta. Quizás muy clara lo que acaba de decir Liliana, yo también me quedo pensando cómo los temas que trabajamos hoy, por ejemplo cuando Camila abordó la salud menstrual, ¿no? También, o sea, qué significa también trabajar culturalmente el pasaje de la niñez a la adultez, ¿no? Sobre todo esto de que a veces parecería ser que cuando se adquiere esta capacidad de reproducirse se está obligado a tener hijes, digo, que son cuestiones a trabajar también como formas de prevenir los abusos sexuales infantiles, y entender que un embarazo a edades tempranas también conlleva riesgos para la salud de esa persona cualquier embarazo en un menor de 15 años tiene riesgos muy graves sobre su salud ya sea desde tener un parto pretérmino morir durante el embarazo morir durante el momento del parto digo embarazos de partos prematuros digo todo eso en una niña que no está preparada físicamente a pesar de haber menstruado a pesar de haber tenido su primera menstruación digo puede conllevar riesgos muy graves sobre su salud digo para aclarar algo pequeño digo me parece que Emiliana pudo traducir muy claramente cuál es nuestra línea también de trabajo desde la dirección nacional y una cuestión muy importante de todos los esquemas de pensamiento actualmente tienen que ver con que la maternidad tiene que ser algo deseado por el cuerpo gestante no impuesto por un cuerpo externo que viola o incluso mismo todas las conceptualizaciones religiosas todas las obligaciones de este patriarcado que asume a las mujeres como vasijas para ser preñadas y andar pariendo y que si no te preñan y no parís dejas de tener condición de mujer digamos la maternidad tiene que ser deseada si no es deseada no debe ocurrir porque a un pastor a un médico o a nadie se le haya ocurrido que ese cuerpo tenga que ir a parir a los 9 10 11 12 o a los 40 años a la edad que fuere esto es absolutamente básico esto ya no se discute más en ningún lugar de Argentina a partir de que logramos luego de muchos años la sanción de una ley que nos ampara legalmente para que esto sea así si quiero ser madre tengo derecho a hacerlo si no quiero ser madre también tengo derecho a no serlo y esta es una cuestión muy muy básica bueno acá está con nosotros el personal de salud de de Pampa del Indio y quería va a participar un ratito hola buenos días Fibidora y Silvana soy obstétrica además de bueno de atender en el centro de salud también realizo charlas de ESIS que me suelen invitar las las escuelas donde le doy los distintos métodos anticonceptivos y ahora se están acercando mucho las chicas pidiendo la interrupción que ya he mandado dos o tres al hospital Perrando porque no me corresponde el hospital Perrando el tema es que estoy viendo a ver qué posibilidades hay de mandarla a otra al otro hospital de de San Espenia porque tengo 120 kilómetros a comparar de resistencia que hay 230 kilómetros más o menos ¿por qué? porque las mujeres van las atienden en el consultorio pero las vuelven a mandar a la casa con la pastilla y que cuando empiecen a sangrar vuelvan a ir entonces como que por ahí la parte económica y cómo ir otra vez me han aparecido que ellas solas nomás se meten cosas adentro donde después tengo que estar viendo cómo solucionarlo por eso estoy viendo ahora qué posibilidades hay de enviar para el hospital de esas peñas que no me corresponde pero ver cómo me queda más cerca ver qué posibilidades hay de ese lugar digamos pero en sí métodos anticonceptivos tenemos acceden a los implantes por ahí hay chicas que sí que el tema de lo tomaban mucho antes que los métodos anticonceptivos eran abortivos como que tenían la religión muy arraigada digamos pero fueron fueron tanto en la escuela los maestros nosotros del equipo de salud también fueron entendiendo de que de que no son métodos abortivos nada y experiencias muchísimas muchas gracias por acompañarlas y bueno ahí la compañera seguro que puede complementar todo lo que hemos visto hoy acá en el curso gracias gracias al resto de la gente seguimos en contacto hasta luego gracias hasta luego muchas gracias por todas las intervenciones muy ricas gracias 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 por ver el video